¡Din-dong! ¡What up, P.A.C! Alguien ordena una pizza fría. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. Nos encontramos en la casa de Santa. De Creta FM, de Códice Informática. Me imaginé a diólogo con barba. Mi nombre es Pericles Dorantes y me acompañan el resto de los reno. Yo soy centella. Yo soy un reno que se llama centella. Sí, y cometa, ¿no? Bueno, antes de que, ¿por qué no me sé lo de más Rodolfo? Rodolfo, sí, Rodolfo. Yo solamente sé lo único que me sé. Es que Macos del Norte, ¿no? A Macos sí le traía. La canción en inglés era como Dash Dashing o algo así, ¿no? No me acuerdo. No, yo no me acuerdo. Pero es que a ti sí le traía. Era trueno, era lámpara, güey. Sí, Santa Claus, sí. Allá en el norte no llegan los reyes. Estaban muy fuertes los pinches narcos allá. El otro día mencionaste algo así como de tu hija de Santa Claus o el... ¿Qué dijiste? El niño Dios. Baby Jesus. Se me hizo rabillo así de... ¿Y los reyes? Allá no. O sea, también es el bebé Jesús. ¿Qué hace? Te trae pan. ¿Qué onda? Pues sí, pues... ¿También es el mismo papel de los reyes de Santa Claus? Sí. Sí, igual en Navidad. Eso no tiene sentido. O sea, te llevaban todos regalos. Ajá. Bueno. O sea, no. O sea, era el... Le hacías tu cartito al niño. Adiós. Ajá. Sobre Navidad, entonces vamos a hablar de nuestras bonitas tradiciones, de lo que hicieron en las posadas, de qué son sus planes ahorita para Navidad. Para pasarla bien con los familiares, que no se pierda esa bonita tradición, que son los villancicos, las pastorelas. La comida, Maco, los buñuelos, el... Los tamalitos, el champurrado. Ahora que nada más moviendo la cabeza. Mmm, a huevo. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Del chío. No, pues en realidad decimos que es como medio especial navideño, pero no vamos a hablar de nada de Navidad, ¿no? En realidad no tenemos nada... Es más final de... Fin de año. Fin de año, es más como fin de año que de Navidad, porque este es el final de temporada. Ya, se acabó de aquí al próximo año, quién sabe cuándo, quién sabe casi en qué mes, regresemos. Uy, ya está. ¿Es en serio? Sí. No es cierto. Hasta que se contente a David. Ajá. ¿Qué? Hasta que recuperemos a David. Ay, la novela. Queremos a David. Todos somos David. Así que en un momento vamos a empezar a hablar de lo bueno y lo poquito malo que vimos en el cine este año, tal vez un conteo también de videojuegos. Y les hacemos el anuncio que ya vamos a hablar de Star Wars, pero hasta el final del programa, porque va a ser... Un spoiler cast. Vamos a hablar de todo. Por si no lo han visto, lo vamos a dejar hasta el final para darles chance de que lo puedan dejar para después. Les vamos a poner como una alerta, ¿no? Sí, sí, sí. Peen, peen. No, se va a escuchar la marcha de... La marcha imperial. Bueno, empecemos con las preguntas pizza fría especial de fin de año. No me salió mi voz. Yo no me puedo ni imitar a mí mismo. Ok. Pongo las preguntas, son varias, las voy a poner en la mesa y entre todos respondemos, ¿ok? Ok. Ok. ¿Qué salió mal en Fantastic Four? ¿Qué salió bien? Sí, podría estar muy larga esta respuesta de que salió mal. Pero a ver, ¿qué creen que realmente pasó? ¿Por qué es mala esa película? Pero ustedes fueron los únicos que la vieron, creo. Más bien, si hay algo que salió bien. ¿Nada, nada, nada? No, nada. A mí, fíjate que no. O sea, la parte que se me hizo medio interesante fue como esta parte de la juventud de Rod Richards, que es donde te intentan decir que es un genio, ¿no? Y que ha hecho varias cosas. Pero hubo un solo detalle que hizo, ay, no mames, ya la verga. Porque tenía una supercomputadora hecha con un chingo de Nintendo 64s. No mames, ¿nita? Sí. Y tuvo un momentito que se sintió como si fuera Gardens of the Galaxy, así como... Como retro, así cool. Con nuestra niñez, así sería. Como cool, pizza fría y así, ¿no? Sí, pero fíjate que no, o sea... Es que para mí lo que dije, ay, ya la verga, güey, fue cuando viajan a la otra dimensión, que es lo que tanto renegaba el capítulo pasado, que van a la otra dimensión, que es otro planeta, y la manera estúpida en la que obtienen sus poderes. Pero, pues decía Pericles que, y yo también vi como que alguna vez la declaración del director, que había una versión buena... Escrita por ahí. Escrita por ahí, y que los productores se encargaron de arruinar. Pues sí, es que... Yo respondiendo a la pregunta, yo creo que lo que salió mal fue el guión. Y fue el asunto, el otro día te estaba contando, Marco, que escuché por ahí, que Josh Trank, el director, tuvo muchos problemas durante la filmación, desde que fue seleccionado para dirigir la película, hasta el final, hasta ahorita, con los productores de Fox, le recortaron el presupuesto, le cambiaron el guión muchas veces, él empezó a tener como problemas de ataques de ansiedad, y cosas por el estilo, dicen por ahí que llegaba borracho a veces algunos llamados, llegaba tarde, que empezó a pelearse con todo mundo, entonces, al parecer me lo imagino como la pesadilla de cualquier director. Pero lo que te decía, o sea, no llegas de algo bueno a esto, güey, o sea, ya tenía que haber sido malo a llegar a ser peor. Tuvieron tres meses de contratiempos, y al final, por ejemplo, ni siquiera lo dejaron participar en la parte de la postproducción, entonces lo que creo que sucedió fue esto, que una película bien contada, larga, se tuvo que contar en bien poquito tiempo, porque aparte si dura poquito, y por eso es que todo parece gratuito y estúpido, porque todo tenía que suceder, uno una cosa tras otra en chingas, o tres cosas sucediendo al mismo tiempo, todo está súper forzadísimo. Entonces creo que eso salió mal en este Fantastic Four. Y al final de cuentas les va a salir más caro, porque ya ni los pinches derechos que tienes. Sí, ya, sí, le salió más caro el caldo que las apóndigas. Ok, siguiente pregunta, Pizza Fría, ¿qué te gustaría ver en la siguiente de Terminator? Ya lo había contestado, pero lo voy a repetir una vez más. Maldita sea, ya lo había contestado. Me gustaría un chingo ver a un T-800 malvado otra vez, me gustaría un chingo ver a un Terminator que mate gente, y regresar a este sentimiento de la película de persecución. Eso es... Son suerte en el villano. Y es que estaría increíble porque, no sé si la viste tú, Elio, pero se acaba con que el T-800 de Arnold hace un upgrade a un T-1000, entonces estaría bien chingón. Que el nuevo sea, como le decíamos, el metal líquido, pero con la cara de Arnold Schwarzenegger. Sí. Estaría cool. Estaría cool. Digo, no estuvo tan tan chida la película como esperamos, en ese momento la disfrutamos, pero sí viéndola así como con perspectiva, en realidad no estuvo tan tan... Trascendental. Tan trascendental. Sí, o sea, a mí me divirtió mucho, ya las segundas y terceras veces que la vi, pues sí, ya le encuentras un poquito más de fallos, ¿no? Y así como que, pues esta parte está muy floja, esta parte igual puede haber sido diferente. Y a fin de cuentas yo creo que es producto de esto de que tratan de abarcar más público y hacerla como, como hacerla llegar a adolescentes, más que al público que sigue Terminator, ¿no? Sí. Entonces, pero pues bueno. Sí, pero a fin de cuentas así como se quedó la película, queda abierta la puerta a muchas aventuras, ¿no? Pues quedó, se reseteó el universo entonces. Sí, 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 sí. Entonces, este, pues básicamente sería como... Nadie ve la serie de Terminator, de Sarah Connor Chronicles. Nada más, tío. Maldita sea. Todo serio. De hecho, creo que la imaginaste, Mato. Yo creo que nunca sucedió esa serie. Yo no he visto ni un trailer ni un post, no he visto nada, así. Pero la mencionas mucho, así que... Estaba bien chingona porque iban combatiendo así como que las diferentes versiones de potenciales Skynet. Como en este caso que fue el sistema operativo. Ajá. Muy bien, ok. Muy bien. ¿Qué cambiarían de Jurassic World? Que no fuera un copy-paste. Que fuera que se arriesgaran más. Ok. Es lo que... Tal cual hicieron el mismo guión. O sea, me agradó porque siento que va... Bueno, igual no quiero mencionar mucho Star Wars, pero... Este, ocupan la... ¿Cómo se llama esto? O sea, el sentido de que ya ves algo viejo, pero es la añoranza, la... ¿Cómo se llama esto? Nostalgia. La nostalgia, ajá. O sea, la nostalgia aplicada. Y está muy padre, eso me gustó mucho. Me gustó que se arriesgaran con esta obra, pero siento que es como lo mismo. O sea, los mismos personajes, con los mismos roles, los mismos, incluso los niños. Tiene que haber unos niños en las películas de este dude. Y quisiera que se arriesgaran un poco más en esa... Igual y es porque no soy tan fan también de Jurassic World, de la saga en general. Yo le cambiaría el diseño del personaje del Indominus Rex. Ah, sí. Oh, sí. Porque creo que estuvo padre verlo por primera vez, pero está horrible comprar un muñeco de esa madre. O sea... Está muy culero. Está muy culero. Sí, o sea, realmente como que casi no hay tomas donde se aprecie tan completo como verlo bien. O sea, como apreciarlo bien. Igual lo he visto en figura. Y como producto, ves el muñeco y es un... Ya entero, ya lo ves así como a detalle. Blanco con sus espúas ahí. Sí. Entonces yo le cambiaría... Los dinosaurios son cool y son figuras padres. Entonces este no me gusta. Y yo creo que también le cambiaría a que utilizaran más animatronics. Creo que nada más utilizaron el apatosaurio. Y un poco de tantitos así partes del Indominus, me parece. Pero dude... Era lo padre, ¿no? Era lo cool y se puede hacer. Ajá, era el sentir que estaban allí con los dinosaurios. El sentir que podían ser reales. Sí, yo creo. Como el tiranosaurio, bebé. El tiranosaurio, el tricerápro. El tricerápro. ¿Madera? A ver, este... ¿Se va a llamar madera? Maderita. Maderita. ¿What? Jessica Jones o Daredevil. Yo siento que... Todavía... Bueno, no. No, para mí Daredevil. Es que Jessica Jones la disfrutó un chingo. Pero el final final me gustó muchísimo más el cliffhanger de Daredevil. Y que hasta la última toma podemos ver Daredevil así con el traje. Es así como que... ¡Bum! Así como que sientes así tu geek interior. ¿Pero por qué disfrutaste más el resto de capítulos? Pues es que es como una heroína a regañadientes. Y a usos y efectos es un antihéroe, Jessica Jones. Y ese tipo de personajes a mí me encanta. Por adicta como tú al café. Nada más que ya el alcohol. Y el sexo. ¿Tú, Horacio, no has dicho nada? ¿Quién sabes por qué no he dicho nada? Algo, Horacio. ¿Algo no viste nada durante todo el año? Vi Daredevil con unos tres capítulos y de Jessica Jones no he visto nada. Maldita sea otra. La tabla. Yo definitivamente me quedo con Daredevil. O sea, de hecho, esto es extraño. Disfruté también mucho Jessica Jones, pero yo no conecté con ella para nada. A mí no me... ¿Por qué eres gay? No me quedas. No me quedas. No me quedas. Güey, al menos por el taco de ojo, güey. Bueno, eso sí. Y sigo pensando que está feita. ¿Está peculiar? No está fea. Tiene una belleza peculiar. Sí, muy peculiar. Yo pienso lo mismo. Siento que no terminé de conectar con el personaje, con sus motivaciones y con todo eso. Pero estaba muy divertido. Creo que lo que más me gustó definitivamente de la serie fue... ¿Cómo se llama el? No mames, güey. Ese pinche villano, güey. Está bien chingón ese güey. Doctor Who. Doctor Who. Ok, sí, Doctor Who, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿qué tanto quieren ver Batman vs Superman? 2. 6. Yo como un 6 también. Yo como un 2 también. Estamos casi casi de empate. ¿Puedo explicar algo aquí? O sea, que nos quedamos en un 4. Yo estaba súper hypeado por la película. La verdad me emocionaba ver esto y dije, bueno, a ver cómo lo van a llevar a cabo este Ben Affleck. O sea, un montón de cosas que van a poner aquí sobre la mesa, ¿no? Pero en cuanto vi a Doomsday, todo se me fue a la mierda. Lo acabas de spoilear a Mako. Les voy a contar... Les voy a contar la analogía que le estaba diciendo a Mako el otro día, porque este fin de semana vimos tres veces juntos Star Wars en el cine. Y entonces cada vez que empezaron los trailers, Mako se tapaba los oídos y así las orejas y los ojos para no ver trailers. Porque para los que no sepan, ya no vio trailers desde el trailer de Terminator, donde spoilearon el plot twist. Y dije, a la mierda, ya no voy a volver a ver trailers. So, él estaba haciendo a Mako la analogía, porque aparte la última vez se puso sus audífonos y puso música y se escuchaba la música, ¿no? Entonces el güey que estaba al lado de él, como que lo volteé a ver así con cara de, ¿qué está pasando con este locón? Entonces pensé que es exactamente como los vegetarianos hace 10 años, ¿no? Como que decías, es que tengo un amigo que no come carne, ¿no mames? ¿Por qué no come carne? Es que tengo un amigo que no ve trailers. No mames, ¿por qué no ve trailers? Y todo el mundo así, no mames, ¿por qué no ven los trailers si se están cuidando de no comer carne? No mames, perdón, Mako. O sea, güey, a la verga. Con un vegetariano. Pones en tu Twitter, no veo otra vez de tus películas. So, a mí no me interesa, como que no me atrapa ni Superman, ni Wonder Woman, no me atrapa ni Batman, no me atrapa nada. La neta es que... No. Y aparte, también el hecho de ya haber visto, perdón, Mako, a Alex Luthor, también me bajó muchísimo las expectativas. Está como muy... como estilo Joker, ¿no? Como una copia de la personalidad, así como... Dicen que hemos peleado contra payasos. Sí. Que Razon Juan no le hace referencia, como que va por ese camino. Sí, no, la verdad es que de entrada no me gustan los personajes, no me gusta DC, luego nunca lo había dicho aquí, en la vida real sí, pero... En la vida real, sí. Ya es un término que acuñamos, ¿no? En la vida real. Luego ya no sabemos qué hemos dicho en la vida real. Esto es un sueño. Sí, se confunden así los pinches realidades. Ok, entonces nadie quiere ver Batman versus Superman. Ok. ¿Crees que sería aburrida una secuela de Mad Max si tuvieran el mismo tipo de situaciones? Les medio explico. Imaginemos que la siguiente de Mad Max es una nueva misión de Mad... de Max, más bien. Y vamos a ver igual carreras, el desierto, personajes extraños, el mismo tipo de situaciones. O sea, como si fuera un nuevo capítulo. ¿Creen que eso sería aburrido? Es que no, lo que te decía, sí, pero no. O sea, yo creo que el llamativo de Max siempre ha sido que es un día más en la vida de Mad Max. Y otra es lo que vende, o sea, es el combate en los vehículos en medio del desierto. Yo creo que esta vez nos encantó porque vimos algo que en realidad no habíamos visto por primera vez. Porque estaba emulando obviamente las películas de Mad Max de antes, no mames, la diferencia es... Bueno, sí, sí, sí. Entonces, esto lo vimos por primera vez y nos sorprendió. No estoy tan seguro de volver a ver lo mismo y que me sorprendan. Sí, tiene que ser algo como muy... salirse un poquito. Tiene que avanzar el universo humano, algo extraño. A nieve llegan algo de nieve o algo por el estilo. O llegan unos pinches aliens o algo. Creo que no puede funcionar la fórmula, pero si la historia te revela más cosas. O sea, si en la próxima entrega te explican un poco más del personaje y entran más con ellos, lo desarrollan más y te cuentan más del universo en sí. Sí, a mí... ¿Con qué se puede? Yo lo que le decía a Peri, últimamente lo único que juego es el juego de Mad Max. Y es un juego bastante entretenido. Y lo encuentro bastante entretenido porque es precisamente esto, porque va agrandando el universo. Y te vas encontrando con enemigos y te encuentras así como que la descripción de los enemigos. Y luego llegas así a nuevos lugares. Y es así como que ver el mundo en lo que se transformó y ir descubriendo este universo precisamente. Y vas encontrándote con otros personajes y demás. Y le decía a Pericles, pues básicamente cada misión del juego es como si fuera una película de Mad Max. Porque es de llegar a tal lado a obtener algo o hacer algo y que te lleva como consecuencia a tratar de obtener tu coche, ¿no? Que es como el punto inicial de todas las películas. Donde va a Mad Max y por X o Y pierde el coche. ¿Y a ti sí te está gustando eso? Sí, a mí sí me gusta eso. Ok. ¿Qué escena recuerdan más de The Walking Dead temporada 6? O sea, de la temporada 6 específica, ok. No. ¿Con spoiler? Es que no lo has visto. ¿Con spoiler? No, no hay pedo. Yo sí la estoy viendo, pero la verdad es de esas series que no me importa mucho si me spoilers. Fíjate que yo justo acabo de llegar apenas al tercer capítulo, que es en donde ocurre la muerte, en comillas, de Glenn. Ah, sí. Y esa escena me gustó por la cantidad de zombies que están en ese lugar, por cómo se despide este dude. Y bueno, el simbolismo de todo eso, la atención que ya traen estos tipos. Y que realmente siento que todo ha pasado en un mismo día, que es media hora en el tiempo de Walking Dead. Pero han desarrollado en tres capítulos apenas en los que voy. Sí, fueron como cuatro capítulos y todos los cuatro capítulos fueron el mismo día. Ajá. Pero nos vamos con, vemos de un lado, vemos desde la perspectiva de otro. Exacto. Eso me agrada y no me agrada porque es, o sea, me gusta saber de otros personajes, pero también si te queda esa, o sea, quieres saber una historia en especial. Entonces, yo creo que bueno, de esas, para mí, aparte de la muerte de Glenn, de serie y el inicio, cuando están con los camiones. Y el montón de zombies, eso fue como, se me hizo un muy buen capítulo para iniciar. A mí me gustó, yo creo que me quedo con, es que la muerte de Glenn fue, y eso que yo ya, para cuando la vi, ya me la habían spoileado. Yo ya había visto. Sí, ya había visto. Fokker Facebook. De Glenn, este, Snow. Sí, Glenn Snow. Y, pero aún así, cuando lo vi, me llegó y creo que lo que les va a pasar. Entonces, me quedo con la escena de los, de los zombies que vienen, pero en la carretera. O sea, vimos muchísimos zombies en la, en la escena esa que tú dices tú de los trailers, pero no se ven como tan reales, de hecho, son en computador y bla, 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 y la iluminación está rarita. Ajá. Pero cuando vienen caminando, según yo, la mayoría sí son, sí son actores, y se ve bien chingón y sí está muy, muy impresionante. Está bien chingón, así cuando van topando así en la esquinita, cuando dices tú, vergas, 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 vergas. Ajá. Así, pues ya que se van desviando. Sí, está, está muy cool que esta vez sí subió de nivel la serie y ya nos enseñaron algo que no habíamos visto y es una maldita multitud de zombies impresionante. Sí. Ok, eh, siguiente. ¿Cuál es su personaje favorito de Sense8? No lo he visto. Ay, caramba. Ay, ay, ay. La coreana, ¿cómo se llama? Jun. No me acuerdo. Jun. ¿Saben? Bueno, no sé si es. Tiene un nombre coreano. No sé si está siendo racista. No sé si es su nombre. Jun. ¿Cómo dicen? Jun o Sun. Hochi. Hochi Mil. Hochi Mil. Bueno, mientras que el escuadrón de la búsqueda. Sí, están todos así buscando. Este, sí, me gusta mucho su personaje. Este, de hecho, no sé si te acuerdas. ¿No has visto Sense8 recién? No. Esa sí la viste, ¿no? No, tú no todo. Yo la vi dos veces. Es este, es la novia del mudo en la de Simpatía por Mr. Wendy's. Sí, 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 me acuerdo de esa actriz. Ajá. Sí, se llama Sun Back. Ah, ya ves. Sun Back. Pensé que estaba siendo racista. No sé, no sé, no sé favorito. Creo que mi favorita es este, la, la de Islandia. Ah, sí. También es muy chida. Pero también me gusta mucho el, el policía. Como que él es el líder, como que está cool. Y me gustó Nomi, la transexual. Ajá. También creo que me gustó mucho ese personaje. ¿Y Lito? No. Ah, Lito es un pendejo. Güey. Pero me cayó mejor Hernando, el novio de Lito. Sí. O sea, Alfonso, Alfonso Herrera, creo que es más chido. Creo que es un personaje más chido que el mismo Lito. Sí, como que Lito es muy pendejo, ¿no? Sí. Es como la mujer de la relación. Sí, aparte de hecho. No sé si está siendo este. Perdón. Este, homofóbico o si tienes razón nuevamente. Sí, hace mucho drama, ¿no? Como es actor, se burlan muchísimo de, no, el drama. Hernando, te amo. Y luego sí. Y luego como hace novelas. Y luego cuando le empiezan a dar los, el, ¿cómo se llama? El PMs, el premenstrual. No sé si está siendo. Machista o. Ok. Entonces, ¿ustedes no lo vieron? ¿Cómo es posible? No. ¿Y por qué no la están viendo? ¿Y por qué seguimos siendo amigos? Yo solo recuerdo unas lesbianas y unas lesbianas. Ah, sí, pero una es transexual. O sea, una es hombre en realidad. ¡Bam! Oh, no. Y aparte, aparte es hombre, de verdad, cállate. Aparte es hombre en la vida real. O sea, sí es un actor transexual. ¿Ah, sí? Obviamente, sí. Obviamente está metido este personaje. ¿No es este güey el director? No, no, no es el mismo. Lana. Pero sí, obviamente, por Lana, Lana Wachowski decidió que tenía que ver personajes. Transexuales. Transexuales y gays en Sense8. Wow. Ok, la... ¿Podemos hacer el medio lag? No, lo decimos cuando digamos el mensaje. Que por ahí creen que somos gays. ¿Cómo creen que son? ¿Cómo creen que son? No, 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 que el podcast, así que en general, todos son gays. ¿Te acuerdas de un capítulo de Los Simpsons que termina como en creían que eras gay? Y empieza tan, 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 tan. Ah, sí. Que todo el capítulo se trata de que Homero quiera ser hombre a bar. Ah, cuando lo llaman los pulgados. Bueno, aquí, al final. Y lo lleva a la fundadora y todos son gays en la fundadora. Ajá, y al final el video sale y se creía que eras gay y le cae el 20. Ok, siguiente pregunta. ¿Master of None o Unbreakable Kimmy? Master of None. Master of None. Sin duda he visto ninguna de las dos. Maldita sea. Sin duda. El estilo de la comedia es muy distinto. Unbreakable Kimmy me gustó muchísimo, pero a la distancia ya no se me hace tan relevante como me pareció en su momento. Y Master of None me parece más relevante porque lo acabo de ver, tiene más que ver con mis situaciones debilitas. Es que resuena con nosotros. Y es muy inteligente también. Pero sean sinceros, comparen el guión, el humor y el trabajo de guión, perdón, de una y otra. Yo creo que en realidad sí tiene un nivel mucho más alto Unbreakable Kimmy. ¿Un nivel de qué? De mejor trabajado, o sea, el nivel de humor está muchísimo mejor trabajado allá. Pero es que es muy distinto, o sea. Pero nos llega más. No puedes, como, o sea, está trabajado yo pienso que en las dos, pero Unbreakable Kimmy Schmidt es como muy silly, ¿no? Muy, muy este humor blanco, muy. Pero está tan bien escrito que una mamada así nos gustó y nos dio risa, o sea, con un plot tan pendejo como ese, con un personaje tan, tan meloso. O sea, es muy, muy gracioso, pero yo creo que sí, los talentos que trabajaron en Unbreakable Kimmy yo creo que son mejores que los de Master of None. Pero Master of None, así, es la historia de nuestras vidas de señores milenias. Señores ñoños. ¡Ñoños! ¿Qué salió bien en Ant-Man? Yo creo que el humor. El humor, lo que me fue, lo que le dio el plus. Y lo que nadie esperaba. Las tomas me gustaron muchísimo. Exploraron esa, esos colores que utilizaban al momento de hacerlo como macro, las cosas, se me hizo muy interesante. Sí, porque tenía como un filtro diferente el video. Pues es que sí vieron los videos que ya salieron de extras, que para empezar a hacer esos escenarios de gigantes, donde él se veía chiquito y esas perspectivas, trabajaron con cámaras y grabaron los mismos escenarios reales, pero como con cámaras muy, muy pequeñas para ver. Con cámaras para hormigas. Y construyeron unas pequeñas camaritas, entonces vieron la perspectiva real de las cosas y vieron cómo se refractaba la luz y cómo hacía ese tipo de cosas. Así como se tenía que ver la textura y todo. Y después lo hicieron en digital. ¡Wow! Pero sí hicieron el ejercicio de ver cómo realmente se tiene que ver y no suponer cómo se verían las cosas así agrandadas. Eso ayudó muchísimo. Sí, así como lo de querida que me vieron. Ni siquiera me hace el título de la mierda que no me gusta. ¡Ay, es este padre! Está bien chista. La pusimos en un remake para remake. Lo siento, no me gusta. No me ha agradado. Ok, este... Por último, califica del 1 al 5 el contenido del 2015. ¿Cómo sintieron que estuvo el 2015 en cuestión de contenido geek? A mí me encantó, o sea, dime qué otro año tiene Star Wars, tiene Avengers, tiene Mad Max, tiene... Muy buenos videojuegos. Tiene Metal Gear. Tiene Kung Fury. Kung Fury. O sea, no mames, a mí me mamó este año. Jurassic World. Sí, hubo muy buenas cosas. De hecho, estábamos esperando este año. Solo que siento como que se pasó muy rápido y siento como que al final fueron muy poquitas cosas. El regreso de... Quiero más. De Ash. Ah, el regreso. Ni el elenso. Ash versus... Ah, sí. De Milter. Ok, vámonos, Mako, con nuestro top. Miren, lo que hicimos aquí fue un conteo. Explícanos, Mako. Es un conteo sobre... Es un top 10 de varias cosas. Pero primero hay que hacer la aclaración de que nadie nos paga por ir al cine. Nadie nos regala entradas. Solo Mako a mí. Y este... Páguenos. Y obviamente pues habrá muchas cosas que salieron en el año y que no vimos. Igual, de la misma manera, pues habrá un chingo de videojuegos que salieron en el año. Y que pues nadie nos los compra, ¿no? Y los tenemos que pagar nosotros. Entonces habrá bastantes cosas que no jugamos. Que son muy buenas. Pero este ranking es de lo que nosotros vimos. De lo que nosotros jugamos. Y también dirigido a la ondita geek. O sea, no estamos abarcando el cine en general. Ni los videojuegos en general. Y... Y pues ya. Ah, bien, Tate Mako. Este... Empezamos con... De 10. Del 10. En el número 10. 10, 10. Posición número 10. Así, claro. Tenemos que imitar lo más culero como algo telehip. Así. No, man. Conciertos. Lo más culero es telehip. Ok. En el número 10 tenemos la serie Scream. Que en esta serie la pusimos aquí. Porque al final de cuentas la vimos completas. Algunos fue una serie que no estaba... No era como muy esperada. Fue una buena sorpresa. Pero este... Tampoco es así la gran cosa. Pero se alcanzó a colar. Sí. A mí me gustó el... Pues lo que tienen todas las películas de Scream. Que como que se analizan como las películas de terror. Dentro de la misma serie. No me gustó algunos personajes. Básicamente no te gustó el geek. El geek. Porque dije. Maldita sea. Eso no pasa en la vida real. Y me enojé. Y dejé de verla. Ok. Sí. Esta serie fue un muy buen resultado. Yo creo que sí. Medio llenó ese espacio que se tenía. Llegó creo en un muy buen momento. Como para rescatar este tipo de cine de terror. Entre comillas. Porque a mí en realidad no me parece que sea un cine de terror real. Pero este... Es como medio comedia. Con... Comedia muy obscura, ¿no? Y está... Y está cool. Y es contenido para adolescentes. Que siempre está cargado de mucha sexualidad. Que también es divertido de ver. Y de exploración de nuevas cosas. Y es bastante... Y es bastante divertido de ver, ¿no? Está... Está interesante. Al final fue calificada con un 7.2. Va a salir la siguiente temporada ya el próximo año. Y... Y bueno, pues esperemos que siga bien. No sé si vieron el final. Pero al final la serie termina con que el asesino que creíamos que era el asesino no lo es. Y termina... ¿Saben cómo? Como con la cámara siguiendo al último personaje así de... Este resultó que era el asesino. Tun, 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 tun. Entonces, este... Sí tiene como para... Para continuar. Y aparte un personaje que no te hubieras imaginado. De por sí el asesino... Que te manejan el asesino que matan al final. No es a nadie que te puedas imaginar. Y no solo eso. Muere. Y al final resulta que alguien más estaba... Alguien más era también parte del asesino. Y eso estuvo bastante cool. En el 9. Game of Thrones. ¿Alguien más lo vea por de operas? Game of Thrones en cualquier año. ¿Tú la ves, verdad? No. Yo sí la veo. En cualquier otra temporada. Game of Thrones tendría que estar en el... Número 1. Incluso de películas y videojuegos. Sin... ¿Te importan los spoilers? ¿Te importan los spoilers? Bueno, entonces quedamos en que... Si iban a... De hecho, de hecho... A campanquear a Khaleesi. No, Mako. Mako se ha chutado en los spoilers bien cabrones de Game of Thrones. Por eso no la he visto. Porque ya me lo sé. Entonces, ya sé que... Ya la vi. Sí. Ya sé, ya sé quién se muere. Ya. Sí, es que no... Como que no arrancaste en el momento. Por eso ya no seguí viendo The Walking Dead. Porque ya supe que se murió el lena. Másico que hay a la verga, pues. Tienes que seguirla viendo, Mako. Ok. Game of Thrones, me parece, todos lo saben. En la vida real y aquí. Que es mi serie favorita. Amo Game of Thrones. Amo los libros. Este... Mi perra se llama Sansa. La perra de mi mamá se llama... Se escuchó muy feo eso. La mascota de mi mamá se llama Aria. Debe haber una mejor forma de decir eso. Cállate, Mako. Se llama Aria. Entonces, somos muy fans. De hecho, en mi familia somos... De hecho... Es que está muy mal. No puede. Ya lo perdió. Vas a escupir el chocolate caliente sobre tu compu. Café con chocolate, por favor. No sé, no sé. No sé lo que opinen los demás allá en los podescuchas. Este... Pero Game of Thrones en esta última temporada flaqueó muchísimo. Pero siento que después fue tomando ya los últimos episodios. Lo que pasa es que sí. Le platicaba a Mako que en esta temporada sentía que tardaron muchísimo en arrancar. Entonces, muchos de los capítulos eran... Estaban construyendo lo que iba a suceder al final. Que iba a ser algo increíble. Así... Los últimos dos capítulos de Game of Thrones fueron así como la cosa más increíble del mundo. Pero se fueron construyendo en base al resto de capítulos. Que son aburridos por sí solos. Entonces, pasaron capítulos. Era el domingo, lo veíamos. Y nada más, no pasó nada. ¿Sabes? Otro capítulo... Qué hueva, no pasó nada. Otro capítulo... Qué hueva, no pasó nada. Lo que pasa es exactamente eso. O sea, yo creo que se volvió muy floja. Porque era cada semana. Y yo la vi, pero de corrido. La vi en un fin de semana. Entonces, siento que el... No eres fan. Los verdaderos fans de Game of Thrones... No tenía tiempo. No tenía tiempo. Torrenteamos Game of Thrones los domingos en la noche. Lo sé. Y lo vemos sin subtítulos. Sí, lo vemos sin subtítulos. ¡Bam! Ya me habían dicho... Es que me perdí el primer episodio. Me dijeron que nada pasó. Y no sé por qué me imaginé que esta temporada iba a ser así. Es que sí, por lo general, como que empiezan muy flojas, ¿no? Las... No, no, no. El primer capítulo de Game of Thrones se termina con Bran cayéndose. Este... Las cosas que hago por amor. Se termina súper chingón. En este... En estos... Es lo que sucede. Al final de cuentas, cuando terminas de ver la temporada, dices... Ah, con razón. Con razón me estuvieron poniendo un chingo de cosas aburridas. Un montón de historia. Porque iba a suceder esto. Pero muy fácilmente podrías no verla, ¿sabes? Y también sucedió que se colaron los primeros tres capítulos de la temporada. Sí. Antes de que se estrenara. Ah, sí, ¿so? ¿En cuál fue en la quinta? En esta. ¿En esta última? Sí, fue en esta. Sí. Y este... Y pues... Fueron casi un mes de... Fue un super fail, así. Fue un mes porque yo sí las vi. Yo también los vi y de repente fue como... Vi como tres capítulos aburridos. Y luego esperarte... Un chingo. Un chingo a que saliera el cuarto. Así, el que te tocaba. Sí, no, como que le bajó mucho. Game of Thrones me encanta. Y en este caso, pues, está en una posición bastante baja para hacer las series. Pues, arriba de Scream. Así que... ¿Dónde estoy? Ocho. Narcos. El número ocho, Narcos, que fue el único que la vi, creo. No sé. Ah, no, porque Macos y la había... No solo fui... No solo fui... Yo vi como tres capítulos y sí me gustó bastante. Me gusta, ya lo había mencionado, me gusta mucho la ondita de las series, películas que tienen un narrador y que te van contando mi historia. Y más me gustó este... Como este origen de Pablo Escobar como empresario y visionario. Y visorio está muy claro. Y visionario. Y este... Y sí, me gustó mucho. No, la acabé de ver porque se me atravesaron otras cosas. Sí, así pasa. Pero sí, los actores son... Bueno, especialmente el que hace de Pablo Escobar. Yo creo que se me hace un buen actor. A pesar de que no habla... Y se ve bien chistoso el actor sin caracterización. Sí, es como un dude. O sea, se ve como súper ñoño, gringo aparte. Se parece, pareciera gringo. Y luego tú dijiste en hora de que no habla español. Sí, su lengua natal no es el español y sí se le nota muy cabrón, pero... Güey, pero pues... Pero lo que hace es un buen intento. Es un buen, buen, buen... Yo creo que el único fail que tiene la serie es el título. Y yo creo que es la razón por la que mucha gente no la vimos. Tienes razón, porque Narcos suena bien como... Sí, sí. Como novela de Telemundo. Ándale, de esas novelas de Telemundo así súper... Y hay, o sea, lo peor de todo es que de este tema hay telenovelas de la vida de Pablo Escobar y están así chafísimas, están malísimas. Y el nombre sí lo echa muy como de ese estilo. Hubieran encontrado a lo mejor algo un poquito más... Como nos había dicho Bob, que se debe haber llamado Medellín. Ah, eso hubiera estado bueno. O sea, no Narcos. Creo que la gente que vio Narcos fue porque escucharon de boca a boca que estaba chingona. O leyeron algún review. Pero así de entrada no la ves. Lo que me hizo como animarme fue que sale The Red Viper de Game of Thrones. El actor este, Pascal. Pedro Pascal. Dije... ¡Ay, papá! ¡Guau, guau, guau! Pues a lo mejor está interesante. Y lo empecé a ver y sí me enganchó bastante. Digo, tiene tomas espectaculares de Medellín así, de Colombia. Están muy, muy cool las tomas aéreas que sacan. Se ve muy, muy cinemática. Nosotros la tenemos en el número 8 y tiene 9 de calificación. O sea que fue un buen año, ¿no? Sí. Siguiente, Mako. En el número 7 tenemos How to Get Away with Murder. Esa ya no la vi. Esa la vi creo que nada más yo. Ahora que tú me viste. Yo vi un episodio. ¿Un episodio nada más? Sí. Ok, esta está aquí porque es el tipo de series que sucedió como con las de la cárcel, las de las mujeres estas. Branches de New Black. Ajá. Que como que sorprendió. Y todo el mundo la estaba viendo, ¿no? Fue como una serie para las masas. La empezó a ver todo el mundo. Todo el mundo dijo, no mames, está bien chingona. Yo me atreví a verla. Y la verdad es que sí está, sí es un muy buen producto. La tenemos arriba de Narcos. No porque sea mejor, sino porque creo que llegó a más gente. O sea, creo que es una serie como esto. Esto sirve como recomendaciones. Entonces creo que es más fácil que muchos de los que nos escuchen se atrevan a ver esta serie. Ya van dos temporadas. La primera es la que está en Netflix Latinoamérica. La otra supongo que ya también ya puede estar en el gringo. Está calificada con 8.3. Y nada más para los que no sepan, les recordamos que se trata de una... De una... Este... Un top de lo que vimos. Es una maestra de derecho. De leyes, sí. Y es una señora de color. Así súper... Negra. Es una cabrona. Es una cabrona y es como bien kinky, ¿no? Cuando hablamos de la serie en capítulos anteriores... ¿En capítulos anteriores? Yo todavía no había terminado de ver la serie. Y aún así el plot seguía siendo que eran un grupo de personas que se vieron involucrados en un asesinato. Y obviamente están tratando de salvarse, de incriminarse, de descubrir las razones por las que tuvieron que matar a la esta... O porque esta persona que mataron había asesinado antes. Y está muy detectivesca. Se siente mucha tensión todo el tiempo. Todo el tiempo tienes a las personas así como... Como desconfiándose del uno del otro. Se siente como que en cualquier momento va a valer verga todo, ¿sabes? Esa es como la sensación. Y la vez pasada que comentamos la serie, no mencionamos, porque creo que no nos habíamos dado cuenta... Que una de las personajes principales, que se llama Lauren Castillo en la serie, es Carla Souisa. Es mexicana y es la de Nosotros los Nobles. La chica de Nosotros los Nobles. Les enseño a los demás. Sí, sí. Ah, ella. Ella está ahí ya triunfando en Hollywood. Sí, se me hacía conocida como... Se me hacía conocida en la serie. Y quien la reconoció fue Babuino. Así me dijo, no mames, es la de Nosotros los Nobles. Al que sí le gusta el cine mexicano. Chihuahua. Chafa. Hace sus referencias. Sí. Número seis. Master of Known. Uy, a mí me fascina esa serie. Tiene como esos toquecitos que... O sea, como pequeños guiños. O sea, que me he dado cuenta, por ejemplo, hay uno de los intros. Que ya ven que pasan como cinco o diez minutos. O sea, son intros súper enormes y después como que presentan el título. Es como un sketch antes del título, ¿no? Y por lo general son como un par de personas ranteando algo o como discutiendo algo. Y en uno de estos rants que está con su chica, este Depp, ¿cómo se llama? Entran como a una peluquería por un café. Pero está como súper... O sea, nunca explican nada. Simplemente entran a una pinche peluquería y hasta el fondo hay como un cuartito donde hay un dude sirviendo café. Ah, sí, sí. Y llegan ahí y me acuerdo que piden un café y el nombre del café es algo así como... Algo relacionado con la peluquería. No me acuerdo bien. Y ya lo piden, salen otra vez por la peluquería y de repente me di cuenta y dije... ¿Qué chingados acabo de ver? Este tipo de cosas a mí me fascinan mucho. Esos detallitos interesantes que no tienen mucha relevancia. Es tan cool. Y a mí me gusta un buen Nueva York. Ver las calles de Nueva York y todo eso se me hace mucho. Sí, y pues bueno, pues lo chiste es lo que decíamos, ¿no? Que es como la historia de este güey millennial en sus treintas. Hindu. Hindu. Ajá, preocupado por el racismo en esta época. Ajá. Que él considera que ahora los gays ya no son como vistos feos. Es que ahora el racismo o el clasismo así es hacia los hindús. O sea, los hindús. Los hindús son los nuevos gays, según él. Y aparte su personaje es actor. Entonces también tiene esta ondita como de que en realidad no está trabajando. Es como un actor estilo Joey, ¿no? Sí. De Friends. O sea, como con chambitos así como bien... Como que tiene mucho tiempo para pensar, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que... Tiene situaciones muy interesantes como ir a la fiesta de cumpleaños del hijo de su amigo, por ejemplo. Cosas que de repente ya nos toca empezar a vivir. Buscar este trabajo. Pero sí son en situaciones muy distintas cada episodio. Eso me gusta mucho que... Como que no... O sea, va visitando como ciertos temas con insights muy cabrones. Así como los papás, el matrimonio, los hijos. Y sabes, hay en Netflix un stand-up de él, de Asis Ansari. Ajá. Y la otra lo estaba viendo y hay un chingo de cosas que está... Es de lo mismo que está pasando en Asis. Sí, sí, sí. De hecho, medio su tema es de que... Su tema es todos mis amigos se están casando y yo no. Sí. Están teniendo hijos y yo no. Y también le gusta... Bueno, de repente como que menciona mucho como el tema este de los... Asaltantes sexuales o acosadores. Como que yo creo que alguien le hizo algo de ese niño. Sí, entonces en su stand-up hace chistes de eso y hay un episodio donde en el metro de Nueva York cachan a un dude masturbándose y lo... Y son la patrulla. Y son la patrulla. Y la patrulla de verdad. Eso me recuerda... Lo arrestan. Eso me recuerda. Tiene personajes muy distintos. O sea, sus amigos los presenta como por separado, pero luego en varias ocasiones los termina juntando, pero son amigos muy, muy distintos. Aparte de la novia que también está como loquita. Está loquita interesantes. Está bien cute. Como, no sé, ahorita no recordé ningún personaje. Como de estas personas, mujeres que hacen hacer locuras a los hombres, así, pero de manera graciosa. Está la amiga lesbiana negra. Que básicamente es como el güey negro de la serie. Que coge mucho y así. O sea, ella es David. Aparte así empieza la serie, ¿no? Empieza cogiendo. Sí, empieza cogiendo. Empieza cogiendo con una... Es la misma. Es la misma. Tiene un amigo, Arnold, que es así como un gigante. Es como un wookie, ¿no? Que está así súper alto. Es un wookie. Pero aparte es súper formal y súper, este... Así como sabe muchas cosas, pero al mismo tiempo es ñoño torpe, así, ¿no sabes? Y tiene a su amigo el chino, que es en realidad como él mismo, ¿no? Sí. Y siempre muy sonriente y muy... Son personajes muy distintos, están divertidos. Los papás sí se me hace muy extraño que sean súper caricaturescos. Haz de cuenta que estás viendo a Homero Simpson así de pendejo. Está el papá, quién sabe por qué. Entonces, la misma serie tiene tonos muy distintos. A veces se siente como muy solemne, muy seria. Como muy realista y de repente es una parodia de Saturn Night Live muy caricaturesca. Pero, como ya dijimos, creo que el valor que tiene esta serie es la temporalidad y las situaciones que está viviendo este personaje. Porque básicamente tenemos como la misma edad. En el número cinco nunca vamos a terminar. No vamos a acabar, güey. En el número cinco tenemos The Walking Dead. ¿Vamos hablado de The Walking Dead ahorita? The Walking Dead. Nada más voy a decir algo rápido. Yo creo que The Walking Dead, creo que el valor que tiene esta serie es que sigue existiendo. Que nunca va a acabar. Que nunca va a acabar. O sea, primero se muere Rick, primero se muere Glenn. Carl va a acabar. Sí, o sea, no va a acabar nunca. No parece que vaya a acabar. Y yo no siento la necesidad de que acabe todavía. ¿El cómic continúa? Sí. Sí, sí. No, entonces sí tiene para. O sea, yo no siento la necesidad de que acabe. Mako justo hace rato decía, es más fácil que neta cancelen la serie antes de que en realidad se acabe. Pero habemos muchos que la serie no tienen. ¿Qué mantiene el cómic? O sea, ¿qué lo mantiene interesante todavía? O sea, ¿cuál es el tema que sigue? Pues igual que la serie, güey, sobrevivir. Y de hecho, tengo entendido. Pero que está de web, bueno, en el guión o en el story tienes que ir como elaborando como ciertos hitos, ¿no? Para mantener a la gente todavía. Sí, no hay una motivación. Es que es lo que está bien chingón y extraño. No hay ninguna motivación como que vayan a una ciudad porque vayan a lograr algo en esa ciudad. O que vayan a querer encontrar la cura. O sea, solo es sobrevivir. Creo que eso está cool. Eso está distinto y eso está cool. O sea, no hay nada extraño ahí. Eh, Mr. Robot en el número 4. Eso nada más lo vi yo porque estos pussies no nos aguantaron hasta el tercer capítulo. Les voy a contar cómo Horacio me hizo la confesión de que no estaba viendo Mr. Robot. Es que me estuvieron chingando mucho a mí que viera Mr. Robot, que viera Mr. Robot. Porque aparte estaba viendo Grey's Anatomy, ¿sí? ¿Ok? Estaba viendo Grey's Anatomy y me decían como, bueno mames, este Mr. Robot y Mr. Robot y Mr. Robot. Y en secreto Horacio mantenía silencio y no se movía así. Trataba de no hacer ningún movimiento y nunca dijo nada porque él tampoco estaba, no, tampoco quería ver Mr. Robot. No, de repente te dije, yo tampoco he visto nada. Y me digo así, y tampoco se me antoja. Y tú, Pilarito, no, yo no me atrapé así. Está bien chingona. Está bien chida. Si tienen algún conocido que sea programador, recomiéndensela. Ya, esa es la buena obra del día. No, pues que pues es lo, de los pocos trabajos que he visto donde reflejan lo que es realmente el hacking. O sea, de que no es nada glamoroso, de que el mayor hacking que puede haber es ingeniería social. Y como este güey siendo el güey más antisocial del mundo, tiene que ser eso. Entonces está muy cabrón. Y todos los episodios tienen un buen detención. Tiene ahí un plot twist que te hace, que te dices, vergas, no mames, qué pedo. Y está muy chingón. Sabemos que es de lo mejor que se haya hecho este año, por eso está en el número cuatro. Tal vez pudiera haber estado en el número dos, tal vez. O en el uno. Pero bajó de puesto porque en realidad no nos atrapó a nosotros. Malita sea, ¿dónde estás, David? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Lo voy a intentar, Mako. De hecho, ya se me había olvidado de la serie. O sea, se me había olvidado que la tenían en cola para ver. Pero no mames, terminé de ver las nueve temporadas de Grey's Anatomy. Y me vas asco. Como te dije el otro día, lo peor de todo es que no aprendí nada de la vida. Estabas viéndola para aprender de la vida. Sí, porque me estaba sucediendo una situación sentimental parecida en la vida real. Entonces la empecé a ver para aprender algo de la vida. Y no aprendí nada. Malvistas nueve temporadas, no aprendí nada. Y al final se le muere el marido. ¡Qué chingada! ¿Qué se supone que espere de esto? ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Por qué te imagino ahí en tu sillón? ¿Ah, sí? No, sí. Ya, fin. ¡Qué chingada! ¡Qué chingada! ¿What? Sí, tal cual así fue nada más que un mes estuve sentado frente a mí. En el número tres, ya estas son las tres posiciones chingonas. En el número tres tenemos... Jessica Jones. Muy bien. ¿Qué tiene que ser? Bueno, pues ya qué más hay que decir. O sea, tienen que verla. Es una historia de una anti-heroína. Y a mí me gustó mucho que es básicamente también la historia de una víctima de violación. Y que básicamente un chingo de gente es violada por el hombre púrpura. Y pues es esto. ¿Sabes a mí qué me gusta? ¿Qué sí me gusta de este personaje? Que en teoría ella tiene los poderes casi de Superman. O sea, ella es súper poderosa. Ella se supone que puede volar. O sea, tiene un montón de cosas. Y nunca termina de tener poderes chingones. Porque por decidí, o sea, por así decirlo, ¿sabes? Porque no tiene el carácter para ser superhéroe. O sea, no quiere ser superhéroe. No quiere ser superhéroe. Y eso está muy válido y está muy cool. O sea, de hecho su personaje brinca alto, pero en realidad puede volar. Y no lo hace porque no tiene los huevos para hacerlo, ¿sabes? Eso, eso se me hace muy interesante de su personaje. Yo creo que no van a ser que huele. No, no, no. No, no, no. Y de hecho el personaje no... Siempre es así. Siempre se quedó como a medias, ¿sabes? Después cuando se embaraza también como que se queda como a medias. Nunca termina de brillar como superhéroe. Porque quieres... Porque es una persona normal. Y te digo, me parece bastante válido. Pero sí da esta sensación como de potencial. Como de no mames, no mames. Está a punto, está a punto, está a punto, está a punto. Y se siente cool. Es como cuando un personaje está descubriendo sus superpoderes. Como esta sensación de potencial de ver hasta dónde puedo llegar. Está muy cool. En el número dos tenemos... Sense8. Sense8. Lo mejor que han hecho los Wechowski desde Matrix. Desde Matrix 1. Ya hablamos un poquito de la serie. Hace un momento, pero... Ah, sí, sí. Si recuerdan, hace cinco minutos. Hace cinco minutos. Maldita sea yo. Lo que vamos a decir. No sé. Sense8. Sense8 me divirtió muchísimo al grado que terminé de verla. Y la empecé a ver de nuevo y la vi dos veces seguidas. O sea, Sense8 está increíble. Sense8. Y en el número uno... Está medio obvio, ¿no? Sí. Daredevil. Sí, Daredevil fue... Bien chingona, güey. Yo llegué como al capítulo cinco y dije, no mames, güey. No mames, no mames, no mames. Y acabé de verlas así todas. Y yo sí soy un pinche atascado. Sí, Maco. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Ok. Este... Vámonos a corte. Y ahorita regresamos con el top de las películas y los videojuegos. Pizza Fría. Un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, literatura, videojuegos y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los martes a las ocho p.m. Por querétaro.fm. Bueno, regresamos. Ya estamos aquí. Estamos aquí. Para la próxima temporada, para la temporada dos de Pizza Fría, prometo buscar nuevas muletillas. Así ya no decir y regresamos y hey, hey, hey. Y este, ¿sabes? Le voy a pensar. Yo creo que unas nuevas muletillas nos vendría bien. Come on. Es bastante interesante. Don't bullshit me. En el puesto número 10 tenemos... Lo que voy a decir, ¿y nos vamos de volón, ping-pong? Nos vamos de volón, ping-pong. Ay, por favor, es que desde hace rato se está burlando Horacio de Maco. Dinos Horacio, maldito. Es que Maco es como un... Este, de esos muñecos de acción que les aprietas y dice una frase, pero te cuenta que es un muñeco de acción con frases de don. ¿De don? Entonces nosotros estábamos, le compartimos un poco de nuestros alimentos y como dijo, dijo don... Así, lo dijo así con una voz bien segura y con mucha experiencia. Sí. Dijo, donde comen dos, comen tres. Y así se fue la frase, son las que... Pero picho, ahora sí siempre se ríe de mí cuando digo así mis dichos y refranes. Siempre se ríe. Están viendo. Eres un señor. ¿Qué año? En el número diez, The Martian. El marciano. ¡Uh! Está padre cómo hicimos un programa especial de The Martian. Y ni la recomendamos. Y ni la recomendamos tantos. Lo más entretenido fue compararla con Interstellar, ¿no? Sí, yo creo que teníamos ganas de hablar Interstellar, entonces fue nuestro pretexto para hablar. La película le sigue yendo muy bien. Está 8-2. Bastante alta la puntuación. La calificación. Y como vimos en un episodio anterior, este ganó premios del... Mejor director, ¿no? El crítico del mejor director y me parece que Matt Damon también ganó a mejor actor de reparto, ¿no? Creo que le va a ir bien también en los Oscars, pero nosotros personalmente, con el paso del tiempo y a perspectiva, como dije hace rato, cada vez se nos hace más meh, ¿sabes? Sí. Así que estuvo chida, nos divertimos, pero está en el número diez de nuestro top de películas geek. El nueve, Kingsman. Nadie la vio más que yo. ¿Kickman es lo de los espías estos? Sí. Está basado en un cómic, tiene este estilo muy... Creo... Te mentiría si te dijera que sí, pero creo que sí. Creo que sí. Pero está bien chingona, güey. Es una película de espías, como bien lo dijiste, al mero estilo de James Bond, donde tiene sus gadgets. Lo chido es que son como descendientes, por así decirlo, de la mesa redonda. Ya. Entonces, por eso es Kingman, es Kingsman de los hombres del rey. Los hombres del rey. Y por eso tienen a Colin Firth. Y... Persona clave. Claro, claro. Obviamente. Ajá. Entonces, está bien chido, porque los agentes, en vez de tener un nombre código de números... Por ejemplo, sus nombres claves son de los caballeros de la mesa redonda. Entonces, está muy chingona, está muy divertida, tiene un tono humorístico bien agradable, bien familiar. Sale este, también, ¿cómo se llama? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. En un papel que no se interpreta a sí mismo, porque siempre hace como de negro badas. Sí. Que es como de negro badas pendejo, o muy caricaturesco. Y me gustó mucho, porque últimamente, donde veo a Samuel L. Jackson, como que me caga que siempre haga el mismo papel. También sale Michael Caine. Michael Caine, sí. Alfred. Y sí, está muy chingona. O sea, si les gusta esta hondita de James Bond, de agentes secretos, de gadgets y de mucha acción. ¿Esta sí tuvo en el cine? Sí, yo no la recuerdo. Sí, me acuerdo, pero no sé, no la vi. Pues, la neta, está bien calificada. Tiene 7.8, también para hacer una película, medio... Es que sí me faltaba como que alguien me dijera, güey, sí está chida. ¿Tú la viste en el cine? No, yo la vi en La Torrentía. Y... ¿Cómo te quejas que no torrentemos? Este... ¿Aplicaciones, Maco? Güey, porque pues trabajo desarrollando aplicaciones. Yo hago audiovisual. Pero sí puedes torrentear las películas. Maldita sea. Ok, yo también las torrenteo, me vale verga. En el número 8 tenemos... Debería de llamarse así la película. La película. Regresa a... Cuatro. La cita, tum, tum. Tum, 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 tum. Terminator. Yo creo que esa película la disfruté un chingo. A pesar de que ya sabía el plot twist que mostraron los trailers. Ya lo puedes decir. Dilo, sácalo, sácalo de tu... John Connor es el Terminator. Y lo ponen en el pinche trailer. Y cuando vimos eso dijimos, ok, ok. Seguramente... Hay un plot... Un plot twist. Un plot twist. Sí. Y va a resultar que en realidad no es cierto, no es él. O es un Terminator que tomó la forma de... Ajá, de John Connor. De John Connor. Dijimos, no pueden estar tan pendejos. O sea, no mames, no van a poner... Y sí, y sí, y sí. Le hicieron, no la cagaron. Pero pues, estuvo bien. O sea, fue la mejor película de Terminator desde Terminator 2. Estuvo muy divertida todas las escenas de los ochentas. Toda la recreación. La primera vez que la vi, estaba así en el Cinepolis VIP. Este, en el preestreno. Ah, pues fuimos juntos. Fuimos, sí. ¿Quién más fue? Champs. Sí, éramos amigos. Champs y Pablo Arias. Y Pablo, sí, cierto. No mames, güey. Yo estaba así con una pinche sonrisa de oreja a oreja. Cada vez que hacían guiño a las películas anteriores. Y estaba muy divertida. Pero, ¿hay otras cosas mejores en este mundo? Sí, o sea. En este mundo geek. O como con más importancia. Es una película completamente palomera. Nada más porque ya empecé a decir calificaciones para que nos vayamos haciendo una idea. Sí, de hecho. Están 6-6. 6-6 en IMDB. Entonces, sí está bajón. En el número 7 tenemos The Walk. The Walk, que nadie quiso ver. Esta película, siento yo que formalmente no es una película geek. Pero como Horacio no vio nada en todo el año. Y esta fue la única película que él vio. Y entonces ustedes no vieron. Ajá, exacto. Háblenos de la maldita película. Pues si les gusta, si les gusta así como este feeling estilo, este... ¿Cómo se llama? Donde sale Boba Gump. Forrest Gump. Forrest Gump. Así como es de esta ondita. Que de hecho, pues es del mismo director. Como de ir contando una historia. El estilo de narrativa con humor y este tipo de cosas. Les va a gustar mucho The Walk. Y especialmente porque se trata de un acontecimiento que sí sucedió. Y recientemente vi el documental que me recomendaron del verdadero malabarista que cruzó las Torres Gemelas en un alambre. Y sí, o sea, está muy, muy, muy acercado a lo que pasó en la película. O sea, hay cosas en la película que dices, no manches, son así como súper increíbles, súper... Parece que no son ciertas, pero al parecer sí. O sea, parece que es una historia inventada. Y eso se me hace muy cool. Que realmente sí pasó y que parezca como un cuento estilo... Que o sea, si no te lo creas, ¿no? ¿Sabes? Como el gran pez. O sea, como si el protagonista del gran pez te estuviera contando esta historia. Sabes que no es verdad. Esa como sensación te da con... Pero al final en su fantasía todo tenía sentido. Resulta que los mismos personajes sí existieron y van todos a su funeral. Y quedan... Ajá. Sí, está súper, súper... Y especialmente en estas fechas de novedad que a lo mejor se juntan en familia y que tienen tiempo libre y pueden a lo mejor conseguirla. ¿La rentearla? La recomiendo mucho. Sí, yo sí la quería ver. Sí, de hecho, sí la pusimos por la importancia medio que tuvo. Porque por todos lados dijeron que la neta está buena. Y está calificada con 7.6 en IMDB. Entonces, y también por el regreso, también Robert Zemeckis, también un director, pues las de Volver al Futuro. Entonces, como dices, como que tiene cierta importancia, ¿no? La existencia de esta película. Esa es como la impresión que me da. En el número 6, Crimson Peak. Esta es una película del gordito, Buena Onda. Yo no tenía muchas ganas de verla. O sea, como que siento que me pasó lo mismo que con Superman y Batman. Es Guillermo del Toro. Yo la quería ver. Uno va a verla porque es de la banda. Yo sé que era, o sea, de Guillermo del Toro, pero el tema, como que dije otra vez como esto de los fantasmitas y así. Y dije, ya la vi y sí la disfruté. La verdad es que sí, aunque sí tiene esos defectos. Sí, sí, pues es lo que decíamos, ¿no? O sea, yo cuando la vi, hacía media película. Dice, ya, ya sé para dónde va esto, ya sé dónde va a acabar. Pero yo creo que también lo que gana mucho es todo el aspecto visual de la película. Uy, sí. Está increíble, increíble. ¿Esta palomera familiar también? No familiar porque sí tiene mucho gore. Sí, hay escenas como medio ahí. Yo tenía precisamente esa idea. O sea, para los hijos no, pero para verla con los papás. Sí, sí. Bueno, déjame buscar. Está calificada con 6, 6, 8. Vale. Entonces está muy baja, ¿no? Está muy baja. Está muy baja. Yo me quedé con ganas de verla. Ya la veré por ahí. Ah, ¿no la has visto? No. Yo pensé que sí la he visto. Y yo era el que la quería ver. Voy a dejar eso ahí. Solo voy a decir eso. En el número 5 tenemos... Ant-Man, el hombre hormiga. Ant-Man. Yo me quedé dormido porque ya estoy muy grande. ¿Por qué eres? Eres un señor. No, y todos, ¿no? Todos. ¿Por qué? Porque fuimos a la medianoche. En el primer fin de semana yo la vi tres veces seguidas. Un jueves. Pero la primera razón por la que miércoles la vi tantas veces fue porque la primera vez es Macu y yo nos quedamos dormidos así. Yo también me quedé dormido. ¿Hombro con hombro? No, si es de las veces que dices... Ok, ya un ratito. Ya te resigno así como que... Bueno, creo que no va a pasar nada. Cuando haya una explosión voy a despertar. Sí, sí. Y no mames. Y no, nos quedamos dormidos durante toda la batalla. Pero realmente sí me gustó lo que alcancé a ver. Desafortunadamente no la pude ir a volver a ver. Sí tenía muchas ganas. Y me gustó lo que vi. Y creo que es una buena película. ¿Ah, tú te quedaste con ese intento? Sí, ya no fui a otra. Pero sí, yo pienso que sí es una buena película. Está muy divertida. Es un producto muy divertido. De inicio a fin. El humor es totalmente distinto al del resto de las películas. Eso está como muy refrescante. Pero sí tiene un humor muy parecido al de los cómics. Que eso es lo que está padre. Normalmente los cómics, aunque sean muy oscuros, tienden a ser muy cómicos en la parte de los diálogos. O sea, a mí algo que me gusta cuando leo cómics es que todos los personajes van de listillos por la vida. Todos tienen un comentario... Clever. Clever, atinado, ¿sabes? Porque tienes la oportunidad de pensar el diálogo. Entonces resulta que todos tienen diálogos bien chingones, ¿no? Así se siente esta película. Se siente como... 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 Como clever. Como... Como... Como juguetona. Como... Como que todos son de... Van de listillos, como dije. Y... Y como que cobró cierta importancia. La neta es que fue un... Una película que hicieron muy de relleno. Fue porque necesitaban personajes para... Para este... Civil War. Civil War. Y lo querían agregar. Y de la que nadie esperaba nada. O sea... Nada. Todo el mundo estaba así con... Que no mames, güey. Pinche Hombre Hormiga. ¿Qué? ¿Qué va a seguir? ¿Al Chapulín Colorado? ¿Qué? Sí, sí, sí. Porque aparte la gente que no sabía del personaje... El Hombre Hormiga se le... Había una mamada inventada así sacaba... No, y luego la campaña que sacaron de los pósters... Así posando entre... Se colgaba de los otros. Ajá. Lo utilizaba los... Exacto. Eso también me gustó en chino. Y tuvo muy poca... Tuvo muy poco marketing. O sea, en realidad no hubo muchísimo... O sea, y no necesitaba... O sea, esta película tuvo éxito después de que los primeros que la vimos... Y dijimos, güey, no mames, está bien chingona. Al final de cuentas... ¿Qué, Mako? La vimos tres veces seguida. Sí. Bueno, tú tres juegos. La disfrutamos muchísimo. El soundtrack también está bien cool. Cubano, chistosón. Y latino. El cameo también de... De este... De... ¿Cómo se llama? ¿Stan Lee? De Stan Lee. Se me hace muy... En el momento de su cameo se me hace muy gracioso... Porque es cuando está dando el último diálogo... De cómo tienen a Spider-Man. Yo estaba... Ah, sí, sí. Y aparece en ese momento. Toda esa secuencia está muy divertida. O sea, se me hizo muy divertida todas estas escenas... De los diálogos que tenía Luis... No sé qué chingados. El latino... El latino chistosito. No, Peña o algo, ¿no? Michael Peña. Michael Peña. Se me hizo muy gracioso. Como hacían el lip-sync de él hablando todo latino, todo cholo, así... Y los personajes hablando al mismo tiempo, así está muy... Me encantó. Anyway. En el número cuatro tenemos Jurassic World. Porque me encanta el mundo de... Pericles mandan, entonces ya nos chingamos todos. Porque me gustan los dinosaurios, ¿no? No, pero es que es como que... Este fue como que un año de nostalgia, ¿no? Sí. Porque regresó Terminator, regresó Star Wars. O sea, te hicieron tu Terminator, me hicieron mi Jurassic World. Y le hicieron su pinche Star Wars oraquio. Sí. Entonces yo creo que fue un año muy bueno. Y Jurassic World, pues, vino y rompió récords por lo mismo que ya traía así como que... Estamos súper hypeados. Sí, es hype. Al final la película no está tan... No está tan... No, no sé. Es que sí está muy divertida. Sí está buena. Para lo que es. Para lo que es, está muy buena. Y... Y nada, de hecho me la regalaron en Navidad. La quiero ver. Le regalaron el DVD y el Blu-ray. Y no tiene ni reproductor ni de DVD ni de Blu-ray. No. No, no tengo. En el número tres tenemos... Avengers, la era de Ultron. Yo hubiera supuesto que esto iba a ser lo mejor. Creo que era lo que más esperaba. Así, desde el 2014, lo que más esperaba ver en el 2015 era... De hecho, a mí no me gustó tanto. De hecho, yo... A mí no, me decepcionó mucho. O sea, a nuestros podescuchas, antes de hacer, de llegar a este top ten, cada quien hicimos nuestros propios tops. Y yo había puesto Avengers mucho más abajo que el Hombre Hormiga. Y no pasó lo mismo que estábamos haciendo con la hipótesis de Mad Max. De cómo reaccionaremos si Mad Max 2 es como la misma situación, es como lo mismo. O sea, no lo mismo en cuanto a lo que... Sino, o sea, como lo mismo. O sea, vuelves a ver a estos dudes peleando y siendo equipo. Ves algunas... Ves un conflicto a lo mejor entre Hulk y... O sea, tiene que haber entre ellos alguna cosa que después los va a unir y... Ay, si eso es verdad, va a estar de hueva Civil War. No, pero en Civil War ya va a... Las caras de todas. Y es diferente, güey, porque ya es un conflicto diferente. O sea, ya es... Sí, es como más serio eso, ¿no? Más, bueno, oscuro. Yo creo que lo único que no... A mí no me terminó de gustar de Age of Ultron fueron los gemelos. O sea, como que nunca me terminé de comprar sus motivaciones de... De estar atrapados y que de repente ya se volvieran buenos. De que, ¿sabes? Como que ellos no me terminaron de convencer muchísimo. Y no estoy emocionadísimo con ver a esta... La Scarlet Witch en las siguientes películas, ¿sabes? O sea, su personaje. Y es un personaje chingón. Ay, mamá. ¿Sabes qué? Creo que me llega a pasar. ¿Sabes qué me llega a pasar? No sé si les pasa a ustedes. En el trailer me la venden como una película muy seria, obscura, que va a tocar temas más profundos. Y me pongo con la de Age of Ultron. Que iba a ser como esta caída, un enemigo muy difícil de derrotar. Ah, sí. Es como sale Ultron así. Como popinier. Eso es lo que me decepciona. Después termino rayándola muy caricaturesco. Bueno, toda la secuencia de Secovia está bien chingón. Hace toda la pelea así. Y duró un chingo. Ajá, duró un chingo. Sí, está muy padre eso. Está muy cool. La verdad es que esperamos un poquito más. Por eso les digo, como dije al inicio, hubiera supuesto que esto hubiera estado en el primer lugar. Porque era lo que más ganas tenía de ver en el 2015. De hecho, yo tenía más ganas de ver Avengers que Star Wars. Manche, yo casi lloro porque no fui a ver Avengers el día de la pandemia. Así es cierto, no pudiste. De veras, tuviste que ir a arreglar cosas. Tuve que ir a salvar el mundo. En el número dos. Ya tenemos el dos y el uno. En el número dos. Es donde yo digo que es un empate. Lo vuelvo a repetir. Somos mayoría, güey. Güey. Te la pelas. Güey. ¿Qué la pelas? Dos. Star Wars. Star Wars. En el número dos tenemos Star Wars. Este, el despertar de la fuerza. Y no vamos a decir nada porque... Es un empate. Tienes toda la razón. Ah, ya somos dos, dos. Sí. Ándale. Tiene toda la razón. Es un empate. Ok, tenemos tres días de haber visto Star Wars. Es el hype todavía. ¿Y todavía hay algo de hype? Güey, güey, güey. Bueno, no sé. Güey. Es que después de haber visto tres veces Star Wars, me sigue gustando mucho más. Igual, para mí van cinco veces que la veo y me mama. Me sigue mamando, me gusta muchísimo. Ok, ya lo dijo ahorita Mako, pero le decimos, la que pusimos en el número uno fue Mad Max. Creemos que es la mejor película del año. Del mundo. Del mundo. De la historia y ya la verga todo. Hay una diferencia. Es indudable que es... Y nuestra razón es, cuando salimos de ver la película de Mad Max, nos topamos ahí en el, a frente del baño de Cinépolis Esfera, todos las veces que sales del cine y lo primero que quieres hacer es tiramear, nos topamos todos afuera del baño y dijimos, ¿qué acabamos de ver? O sea, ¿qué chingados acabo de ver? ¿Qué chingón? ¿Qué cosa? Sí, o sea, no mames. O sea, yo le decía ahora sí hace rato. Le digo, yo salí de Mad Max y me quería volver a meter a la sala. Y lo mismo me pasó a mí cuando entré a Star Wars, así la primera vez. Salí y dije, güey, quiero volver a hablar ya. Así, ya, ya, ya. De hecho, me acordé de un... No me acuerdo que criticó una celebridad. Con razón, me viste con una cara así terrible cuando supiste que me salí. Sí, la verdad. Sí, dije, pinche pericles, no mames. Pero sí, hubo alguien que, una celebridad así que también, o sea, salió del screening de Star Wars y pidió que se la... Ah, Steven Spielberg. Ah, sí. Steven Spielberg pidió que la volvieran a poner. Así salí, así salí. Yo quería volver a entrar a ver Star Wars la primera vez. Bueno, eso nos pasó con Mad Max. Y por eso digo que es un empate, porque les pasó lo mismo a ustedes que a mí me pasó con... Pero hay hype. Hay mucho las películas. O sea, nos gustan mucho esas dos películas. Yo siento que aquí hay un problema. Y lo he escuchado de varios comentarios, porque la de Mad Max la vi tres veces también. Me gustó muchísimo. Me ocurrió lo mismo que están comentando con la de Star Wars, de que sabes del cine, la quieres ver de nuevo. La vi en... No la vi ni en 4DX. De hecho, no supe si hubo en 4DX. Sí, sí, sí. La vimos... Me arrepiento de nada de la vista. Yo la vi dos veces en 4DX. La vi nada más en 3D. Pero aún así me gustó muchísimo. Y escuchar comentarios de las personas, y luego también gente que no ha visto la película, o sea, que no sabe nada del trasfondo, llegaban a decir, es que no tengo la menor idea de qué pasó. Solo fue una... fue como un espectáculo visual que me agradó, pero no le vería más trasfondo. O sea, yo no entendí qué pedo con los personajes y bla, bla. Y luego había otras personas que sí me comentaban. A mí me gustó muchísimo. Yo no sabía nada. Es más, no sabía ni siquiera que existían otras películas. Ya me volví fan. Ajá. Y los que eran fan, les encantó. Y también existía otros que se querían volver populares, comentando que no les agradaba nada, que por qué no volvían a sus raíces. Que se hacían el interesante. Que se hacían el interesante, exacto. Y lo mismo está pasando con Star Wars. No sé si sea el hype. A mí, digo, ahorita llegaremos a lo de Star Wars. Pero va a ser mucho más, Max. O sea, se me hizo una película muy buena y sí los pondría casi en empate. O sea, yo creo que al final, para mí las dos películas se me hacen divertidas. O sea, que cumple lo que vas al cine, divertirte, a pasarla muy bien y lo logra estas dos películas. No encuentras mucha profundidad en la historia, en ninguna de las dos. Y yo las tengo así en mi regazo, así. ¿Qué? O sea, las puedo consentir y amamantar al mismo tiempo. O sea, la verdad. Amo esas dos películas. Son increíbles. Ay, pues bueno, este... Recapitulando el top, los tops, por si lo quieren apuntar por ahí. De series, 10, Scream, 9, Game of Thrones, 8, Narcos, 7, How to Get Away with Murder, 6, Master of None, 5, The Walking Dead, 4, Mr. Robot, 3, Jessica Jones, 2, Sense8 y 1, Daredevil. ¿Y de películas, Peri? De películas tenemos en el puesto número 10, The Martian, después tenemos Kingsman, en el 8 tenemos Terminator, en el 7 The Walk, en el 6 Crimson Peak, en el 5 tenemos Ant-Man, en el 4 Jurassic World, 3 Avengers, 2 Star Wars y en el número 1 Mad Max, pero ya acabamos de escuchar las quejas, ¿no? Digamos que tenemos dos ganadores. Y hacemos una mención, una mención, estuvimos haciendo el conteo viendo qué películas habíamos visto, porque yo creo que les pasa a todo mundo también, que no sabíamos qué películas habíamos visto este año y cuáles no, y cuáles sí habían salido este año, y cuáles eran las cuáles habíamos visto retrasadas. Anyway, de repente nos topamos con películas del 2015 que vimos en este año, pero que estuvieron de la verga, así que vamos a hacer un conteo de 4 películas que son lo peor de este año. Y en el número, no, no encontramos otra, pero bueno, en el número 4 tenemos Aloha. ¿Quién puso ese? Yo, la acabo de ver, está en Netflix ya tan pronto, es una película, es una comedia romántica, donde sale Bradley Cooper, sale Emma Stone, sale... Ay, ¿qué otros actores? Sale Rachel McAdams, o sea, un cast súper chingón, y ahorita les digo también... Que tenía todo para ganar. Que tenía todo para ganar, así mi... mis gustos, porque la neta, hago la confesión, sí me gustan las películas románticas, pero bien hechas, obviamente. Y también está Bill Murray, está John Krasisky, que es el de The Office, este Jim, no mames, pinche cast chingón, para tener éxito. Y la película no trata de, no trata nada, o sea, pasa la película, es un bodrio, con diálogos súper chafas, las situaciones como que no te las terminas de creer nada, este... No les voy a contar ni de qué es, solamente que... Que no la vean. Solamente que no la vean, que la neta, fue un desperdicio del tiempo de estos actores. En el número 3 tenemos... Spectre. Spectre, que fue la que yo puse, yo salí muy decepcionado de esa película, me gusta mucho James Bond, pero salí como muy... Y es que después del espectáculo que fue Skyfall, este sí fue un letdown bien cabrón, bien cabrón. Qué malo. Sí, yo igual salí así como que... Recepción. Sí. Muy larga, tediosa, de repente tiene sus puntos que es, ay güey está padre, y muy rápido se van y otra vez. Sí. El villano súper, este... Desaprovechado, este, y al final bien anticlimático. O sea, te van a olvidar en muy poco tiempo, o sea, muy olvidable, el tipo este, ¿cómo se llama? Este... ¿Qué hace te olvido? ¿Christoph Waltz? ¿Christoph Waltz? Sí, o sea, ya está tan chingón es el güey que hasta se me olvidó. ¿Christoph Waltz? Que sí, fue un súper, súper decepción. Sí. Y pues bueno, esperemos que ya nos cambie. Bueno, quiero hacer un paréntesis, en la película de Aloha, lo único que vale la pena es Bradley Cooper. Puede ser, está hermoso. Vas a hacerme hacer el mismo comentario. Es porque eres gay, periódico. ¿Y yo por qué nos comentan? En el número dos tenemos... En los cuatro fantásticos. Fantastic Four. Pero ya mencionamos dos veces, porque es un asco de película. Y en el número uno tenemos... Jupiter Ascending. Sí. No mames bien. Sí, así es. No sé cómo los pinches Wachowski... Ajá. ¿Cómo pueden hacer... ¿Cómo pueden ser tan, este... Dispersos? Sí, o sea, tan... Polares. Ajá. Que pueden tener Sense8, por un lado, chingona, y Jupiter Ascending. Pasó totalmente desapercibida, ¿no? Esa película, además de... Ajá. O sea, no tuvo como ni siquiera marketing, nada. No, pero sí, marketing sí tuvo. O sí, estaban los pósteres por todos lados, así. Yo sí me acuerdo que sí fue anunciado muchísimo. Como que medio recuerdo que como que sí de repente le metían de los creadores de Matrix. Pero como que más bien lo que pasó desapercibido fue el estreno. ¿Sabes? Como que el coming soon estuvo muy visto, pero el día del estreno... Ya nadie se enteró. Nadie se enteró. Sí, no mames. Y es la historia de Cenicienta del espacio, literalmente, güey. Literalmente. Mila Kunis es una pinche sirvienta. Y de repente llega... ¿Cómo se llama el que te gusta, Peri? No me acuerdo qué es. Ah, este. Chaining Tatum. Chaining Tatum. Y ya le dice que ella es de la realeza. Y ya, güey, se la lleva a tener aventuras por el espacio. Y ya. Meh. Sí. Y bueno, no sé si quieran, si todavía tienen ganas de aventarse en su top de videojuegos. Sí, obviamente. Vamos porque a ti no te gustan, Peri. ¿Quieren que hagamos una pausa y regresamos? Sí. Y hacemos ya en el último bloque. Vemos el top de videojuegos. Y después ya hablamos de nuestra opinión de Star Wars, que la neta es lo que quiero hacer. Bueno. No hablar de videojuegos, pero bueno. Pizza Fría. Un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, literatura, videojuegos y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Ready. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría. Todos los martes a las 8pm. Por querétaro.fm. Hey, hey, hey. Bienvenidos a Pizza Fría. Esto es un podcast sobre viajes en el tiempo. Eso ya lo dijimos, Marco. Maldita sea. Estoy usurpando el lugar de Pericles que se salió porque odio la Navidad. Porque vean los videojuegos. AKA los videojuegos. Estamos aquí, creo que somos los únicos gamers, ¿no? Sí, de hecho. Y vamos a comentar un poquito nuestro top. Igual, les repito, son juegos que jugamos nosotros. No son todos los que salieron. Obviamente hay miles de juegos. Y hay muchos muy chingones que no tuvimos el dinero suficiente para comprarlos. Entonces, este... O el tiempo suficiente para jugar. También, también. También el tiempo. Sí, aquí, este... Bueno, al menos de mi top. A mí no me gusta ni recomendar, ni poner mucho menos en un top. Un juego que no haya acabado. O que al menos no haya jugado extensivamente. Entonces, hay muchos juegos que salieron en este año. Pero, este, estos son los que nosotros jugamos. Eliu, discúlpame que no te haya compartido el... Y hubieras puesto Fallout, me imagino. Es lo que estoy viendo que no está en la lista. Pero sí, sí lo hubiera metido. No en el primer lugar, ni una vez lo adelanto. Pero sí estaría en la lista. Cuéntanos, ¿qué te ha gustado de Fallout? ¿Cuáles fueron tus impresiones? Bueno, para empezar... ¿Ya habías jugado Fallout o eres primerista? Ya, ya no, ya lo había jugado. De hecho, el primer juego que jugué de Fallout fue el 3. Y me gustó muchísimo. De hecho, fue así como me lo habían recomendado. De que este juego es mundo abierto y bla, bla. Y la verdad es que yo, mundo abierto, entendía por Grand Theft Auto. O de este estilo en ese tiempo, ¿no? Y cuando lo probé y me di cuenta de que tenía selecciones. Construías un personaje. Construías un personaje. Y aparte, o sea, literal en Fallout 3 es desde que eres bebé. Entonces, me agradó todo esto. Las gráficas, la verdad, me decepcionaban al inicio. Pero los olvidas completamente. Y siento que eso mismo pasa en este juego, en Fallout 4. Es un juego que se me hace muy bien construido en cuanto a la libertad que tienes. Nuevas opciones. Yo siento que lo pondría así. Es un juego que dio dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás en la serie de Fallout. ¿Por qué? Porque añade cosas nuevas como esta construcción de tu base. Así que ya es como un estilo de Minecraft, ¿no? Ajá. Puedes hacer casi lo que tú quieras. Algo muy parecido y además de que aquí todo lo que encuentres en el juego se puede utilizar. Cualquier objeto, desde una taza hasta la tapadera del baño. O sea, todo te lo puedes llevar. Que la puedes hacer en componentes, ¿no? Exacto. La deshaces en componentes y todo eso te puede servir. Tanto sea como para construir tu misma base, como para armas. O sea, nada del juego. Todo se siente que está hecho para ser utilizado. Y eso es algo que se agradece mucho porque te causa inmersión y se vuelve adictivo. Entonces no quieres abandonar el juego porque si ya te aburriste de estar luchando contra personas, regresas a una base, creas diálogos, avanzas en la historia o tienes esos quests. O si no, llegas y avanzas en tu base y además en la base llegan personas. O sea, es muy extenso el juego para que te claves. Sí, es muy extenso y a veces puede caer como en esta mala, o sea, como del hecho de que puede llegar a ser muy abrumador. Sí, al inicio. De hecho, el juego cuando empiezas sí te abruma mucho cuando te va a presentar las cosas. Porque dices tantas cosas. Exacto. Exactamente, aparte es que tienes esa libertad de hacer todo desde el inicio. Entonces sí te llega a abrumar, pero yo diría que es un muy buen juego que no pueden dejar pasar, que deben de jugar lo que sí tienen. Es más, en este tiempo ahorita, si llegan a tener vacaciones o en cualquier tiempo en el que sean fines de semana, clávense, está muy bueno. Es un juego que yo diría que no está pulido porque no tienen las mejores gráficas de esta generación. Sí me di cuenta de que no hubo mucho upgrade de gráficas. Utilizan creo que el mismo motor gráfico delante de Fallout 3, pero optimizado con nuevas, este, ¿cómo se llaman texturas? Nuevos shaders. Ajá, hay animaciones también mejores, o sea, ya al momento en el que hablan los personajes sí se ve que utilizaron esta tecnología. Motion. Motion capture. O sea, sí se nota, pero sí le falta mucho pulir, se siente que le están intentando extender la vida a este motor gráfico, entonces, pero lo olvidas con la, con el juego, ¿no? Con la profundidad del juego, entonces es recomendado. Sí, pues cuando salió, les voy a compartir aquí el comentario que me hizo Horacio, y me dijo, estoy seguro que no quiero Fallout 4. Le digo, ¿por qué, güey? No mames. Me dice, güey, no mames, es un RPG de mundo abierto, güey. Es demasiado. Nunca voy a acabarlo, güey. Nunca va a ser todo, güey. Entonces, no. Sí, ahorita en estos tiempos ya con tiempo limitado, ahora sí, vale a dar redundancia. Sí, ya está muy difícil jugar este tipo de juegos, me llama la atención, pero sé que no lo voy a acabar, o sea, quizás lo compre algún día, pero... Sabes, igual podrías jugarlo y pasar de parte de la historia, o sea, la historia yo creo que la terminas en una semana. Sí, a veces es lo que mejor... Es que eso es lo que me pasa a mí, porque bien podría acabar un chingo de juegos, pero no mames, güey, o sea, si es un juego de mundo abierto y me ponen a recolectar cosas, güey, tengo que recolectar todas las muchas cosas, güey. Y te quedas como con el pendiente de que... Sí, y si me queda algo de eso, es así que no, güey, no mames, es que tengo que ir a recoger o abrir tal cofre. Y eso te pasó con Batman, ¿no? Con Arkham Knight, que también ahí lo tenemos en el puesto número cuatro, me parece. Sí. Vamos, vamos, porque creo que no hemos, ni siquiera hemos hablado de los... ¿Ya acabaron? No, no. También empezamos, Pericles, salte otra vez. Maldita sea. Maldita sea, todavía no lo dicen. En el número diez, Mad Max, ya lo comentaba hace ratito, es un juego que es muy, muy entretenido, es en el mismo universo que Fury Road, de hecho el enemigo es un hijo de Immortan Joe. Y no, no es el gordito deforme. Si entrega el juego, o sea, no es como un juego de, ah, salió de película, tenemos que hacer un juego. No, 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 o sea, está muy chingón, güey. Nice. Este, el combate de los coches es de lo mejor que he jugado, güey. Está bien chingón, es bien satisfactorio aventarle un pinche arponazo o una lanza. Sí, como un arpón, sí. Este, a un coche, güey, o que se, o ponerle picos a tu coche y que se lancen así los otros cabrones y se queden encajados, está bien chingón. Wow, nice. Sí, está, está, está muy recomendable, la verdad, es, yo le pondría un ocho sólido en cuanto a, no mames, te la vas a pasar increíble, aunque de historia esté flojo o lo que sea, pero está, está muy chingón. Van apenas en el puesto diez. Sí. En el número nueve, Her Story, este juego ya se los había recomendado por ahí con el sello de aprobación de Mako, tú lo jugaste ponquita. Sí, lo estuve jugando en Steam, es el juego, es un juego de una, una chica que la están como entrevistando en una estación de policía y es muy extraño porque, o sea, tú empiezas el juego y tienes la perspectiva de que estás viendo como la, la, el monitor de una computadora y te empiezan a poner instrucciones de que aquí tienes los archivos, puedes buscar aquí lo que tú quieras y ya empiezas a picarle y empiezas como a escuchar las historias. O sea, yo creo que ese juego sí es como para gente que, que sí se puede como clavar de una historia que no sabe qué onda. Es como, como, como se puede decir como muy, este, ahhh, yo voy a decir como muy chismoso, no sé, como. Como, es como el morbo, ¿no? Ah, dale, como el morbo. Es como, así, es que, es que abres el juego y en ese buscador lo primero que aparece, la primera palabra que aparece es asesinato, morder. Sí, y buscas morder y, y es bien chistoso porque, porque parece, o sea, te salen cuatro videos y parece que los cuatro son totalmente aislados de, de cada uno. Y no entiendes, empiezas como que te empieza como a dar la cosquilla de, porque de repente esta chica tiene un mood como muy distinto aquí y luego acá está distinta. Aquí se ve como muy desesperada, aquí se ve feliz. Sí. Y como que de repente dices, pues, ¿qué, qué, qué, qué busco? La escuchas decir algo, así, specific, por ejemplo, and my brother, bla, 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 y buscas my brother. Ajá. Y te salen más clips, o sea, y vas como hilando. Yo no terminé muy bien, pero creo que tú sí, Macro. Sí, yo me lo he hecho así de una sentada hasta que descubrí todos los videos. Este, pero sí, la, la historia es, es muy interesante la manera de cómo la cuentan, ¿no? Porque, pues, como le dices, es sin contexto, agarrando pedacitos de aquí, pedacitos de allá, hasta que juntas así toda la historia. Y está, está muy chido. Me parece que hasta recibe un premio, ¿no? Sí. En lo que es Game Award, como mejor juego indie, creo. Ah, no sé. Sí, ya se ha recibido varios premios. Pues está, está muy chido. Número ocho. ¡Ey! Tales from the Borderlands. ¿Nadie lo jugó? Yo sé. Ah, es el de Telltale Games. El de Telltale Games. Es que eso tiene una habilidad para desarrollar historias que te atrapan y, y sigues ahí. Tú es solo Walking Dead. Sí. Y está muy chingón, güey, porque este, de Borderlands, este, es un juego que, que, pues, sí lo he jugado, pero no, no es de mis favoritos, ni he acabado ninguno. Pero. Creo que está como bien cargadito de humor, ¿no? Está, está bien chistoso. Está bien chistoso, güey. Está bien chingón. Hay muchas referencias a la cultura pop. Sí, hay un chingo de, de referencias a la cultura pop, exactamente. Este, los, la historia te la, es precisamente. Lo que nos gusta de, de Mad Max, que es como, como una leyenda que te cuenta alguien. Y esto es como un páramo así post-apocalíptico, ¿no? Sí, entonces, este, todo, todo la, la historia del juego la cuentan desde dos perspectivas de los dos personajes principales. Y cada quien le pone de su propia cosecha la historia. Entonces, está muy chingón como un personaje le, le exagera de ciertas cosas y el otro, el, des, güey, 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 no, no pasa así. Güey, güey, güey. Sí, entonces, está, está muy chingón, me gustó mucho. Número siete. Agarra las pausas, agarra el momento en el que Maco respira para... Life is... Mientras traga saliva ahí. Ajá, sí. Life is Strange. Ah, también muy bueno. Sí, lo jugué, salió. Muy buen juego. Sí, este es el, un juego de, igual, del mismo estilo de, de los juegos de Telltale. Es un juego de, de exploración. ¿PlayStation nada más, verdad? No, salió para todo. Ah. Para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox One y PC. Este, igual, y es una historia sobre viajes en el tiempo y yo lo encuentro mucho parecido con, con el efecto mariposa. Que es sobre cambiar algo y tener esa línea del tiempo completamente alterna. Está muy chingón. Número seis. Número seis, Battlefront. Ya lo habíamos, este, recomendado. Ah, número seis. Yo, de hecho, decidí incluirlo aquí solamente por el hecho de la, como, memorabilia. O sea, como, de que realmente le echaron un chingo de huevos recreando escenarios. Eso sí. Definitivamente, visualmente, es increíble. La cosa es que no es como muy memorable, la verdad. Sin comparación con los anteriores Battlefront, lo que te ofrecía, está muy vacío. No, no jugué mucho esos, pero yo, yo, según yo ofrecen más o menos lo mismo, ¿no? Son. No, había. Batallas y listo. Checa, checa por lo menos los trailers, para que no te metas así muchísimo. Pero el trailer del Battlefront 2 estaba cargado de personajes así de. Ah, había como más, ¿no? Es que estaba toda la saga. Sí, sí, de hecho, eso es interesante porque aquí te manejan como muy, cosas muy limitadas. Y, por ejemplo, poder agarrar un personaje así, un alien, por ejemplo, poder agarrar una Twi'lek. Está como imposible, o sea, es como llegar al tier más cabrón ahí en el multijugador. La cosa con este juego es, si no les gusta como el multiplayer o la competencia, no vale la pena. O sea, ese juego sin una membresía de PlayStation Plus no sirve de nada. O sea, es un estorbo ahí. Nada más puedes entrar a hacer misiones así bien pendejas de un jugador o con dos jugadores ahí en el mismo PlayStation. Pero sí, o sea, el fuerte es el multijugador y ya. Y eso sí te gusta mucho así, si eres muy clavado con los shooters y muy competitivo. Si no, ni lo compres. Solo si eres fan de Star Wars. Número cinco. Maldita sea, Pericles. Nadie te para a ti cuando hablas de Grey's Anatomy. Ay, no. Me dejaban de hablar en la vida real. Bloodborne. Bloodborne. A ver, espera, yo no soy fan así de Grey's Anatomy ni me la pasas hablar de Grey's Anatomy. No es que sí, pero la gente va a perderme el respeto bien cabrón. Y no sabes quién soy yo. Ok, ya, regrésame. Bloodborne. 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 Es un juego, aquí tengo que decir algo. Bloodborne es un juego que me dieron muchísimas ganas de jugar. Yo no había jugado a los juegos de Dark Souls y sabía que es un juego que está cabroncísimo, muy difícil. Y cuando me lo presta Maco y lo empiezo a jugar, lo empecé a guiar como su puta madre. Casi le mete unos botazos al control. Me hizo llorar el pinche juego. Ya no quería volver a jugarlo. No quería saber nada de Bloodborne. Y yo cada vez que veía a Eliud le decía, esto pienso chapo, sí. Y gracias a Maco que me estuvo jodiendo y jodiendo. Ahora que lo he practicado y ya lo he jugado, le tomé ese sabor, eso de disfrutarlo. Y ver lo cabrón que está el juego. O sea, de que te vuelves tan bueno y disfrutas las peleas en el juego. Si eres como primerizo en todas estas sagas de Souls. Llegas a ese juego y dices, no mames, qué pedo. Pero yo siento que gente que ya fue en Bloodborne Maco o yo, que ya habíamos jugado los Souls y ya estábamos como acostumbrados a esta dinámica de movimientos. Como te hizo menos, ¿eh? Bien. Ya no fue el reto, ya no fue tan reto. ¿Sí o no? Sí, de hecho, para vencer al primer jefe, nada más me tomó como tres intentos. Tres días. Pero, o sea, a mí lo que me gusta mucho de Bloodborne y en general de los juegos de Souls es de que te ponen en un mundo donde no sabes nada. Y que es como un mundo de pesadilla, ¿no? Ajá. Como muy extraño, muy oscuro y con monstruos súper bizarros. Lo de Craftnianos casi. Y lo que me encanta, güey, es cómo te van construyendo la historia de fondo, güey. O sea, si juegas así el juego, así de principio a fin, a lo mejor no te enteras de mucho. Pero es una historia bien rica que se nutre mucho de los ambientes, güey, de los escenarios, de las descripciones, de los ítems. Sí, siempre son como ambientes medievales post-apocalípticos, ¿no? O sea, es bien cool esa sensación como medieval y que todo se fue a la mierda como un fin del mundo. Está muy interesante. Sí. Bueno, en este caso pues es victoriano el pedo, ¿no? Sí, en Bloodborne. Ajá. Pero sí, ese es igual el asunto, ¿no? De que llegas al Old Village y te encuentras con que es una villa que está quemada, güey. No sabes qué pedo. Entonces ya te vas encontrando como que la gente misma incendió la villa en esperanza de acabar con la plaga. Y te vas encontrando así con sobrevivientes que te cuentan en sus historias. Y que hay gente atrapada en, bueno, una atrapada escondida en sus casas. Escondida en sus casas. Que no te dejan entrar, que nomás tocas y te dicen, ¿quién está ahí? En fin, nunca sale. Y luego así que regresas a visitarlas después de la historia y ves que aunque se encerraron, se jodieron, güey. Sí, ya no hay nadie o no te responde. O no te responde, ajá. O que encuentras ahí un cuerpo, güey. O sea, ya después un listón de algún NPC que encontraste así tres horas atrás. Es bien chingón. Y como dice Eliud, ya cuando lo dominas, es así bien satisfactorio, güey. Bien satisfactorio. Sí, cuando por fin matas a ese jefe que no podías decir, ¡huevo puto! Sí. Posición número cuatro. Batman Arkham Knight. Uy, qué buen juego, lo disfruté un buen. ¿Sí lo acabas, Aracia? No. Maldito sea. ¿Alguna vez acabas algo en tu vida? Es pregunta. No, no. Está bien chingón, güey. O sea, desde, bueno, pues Pericles, tú viste la escena inicial. Es que la escena inicial está cabroncísima. Cuando empiezas a Batman, como tú lo dijiste, te sientes Batman. En ese juego es cuando dices, ¡ah, qué chingón es lanzarte del edificio! ¡Qué chingón es columpiarte! Sí, es increíble. Y luego visualmente tiene unos gráficos increíbles que yo la verdad, cuando la primera vez que vi los trailers, yo dudaba que fuera a verse así. Parecía renderizado antes. Sí, está muy chingón, güey. Me encanta todo el efecto de la lluvia sobre la capa de Batman. La historia me gustó mucho. El combate, como siempre, es impecable. Y no mames, lo disfruté un chingo. Le saqué así todo al 100%. Epis. Número tres. Número tres. Pillar of Eternity. Justo lo recomendé la vez pasada. Es un juego de rol, como ya había dicho. Photoshop y juéguenlo. Si les gusta mucho el rol como de mesa y nunca tienen chance de jugar con sus amigos o no tienen amigos, con quién jugar, este tipo de cosas. Pillar of Eternity es una de esas súper buenas recomendaciones para un fin de semana, así encerrarte. Y hacer, bueno, leer un chingo de historia. Porque sí, hay mucho, mucho diálogo y es lo que a mí me gusta. Vámonos con la dos. Número dos. The Witcher 3. Wild Hunt. Este es un juego que debo de confesar que no lo acabé, pero no porque no quiera. Porque es enorme. Es enorme, güey. O sea, fácil, me eché como 50 horas y no hice nada de historia, güey. Nada. Sí, está muy cabrón. Está muy cabrón, güey. Y está, está muy chingón, güey. O sea, es este, el combate es una danza, güey. Literalmente tienes que aprender a bailar con el enemigo. La música, la música está muy chingona. Es de un grupo que se llama Percival. Que búsquenlo por ahí, está, está muy chingón. Es folclórico. Sí, el soundtrack está buenísimo. Sí, está muy chingón. Este, igual el mundo es enorme. Este, yo me decepcioné. Había detallado. Yo me decepcioné un poquito de que no era un mundo abierto así de que ves una montaña y puedes llegar a eso. Sí, ya, sí. Y el framerate también dejó un poquito que decir. Hay un movimiento muy cabrón de los árboles. Exagerado. O sea, los árboles se mueven así como. Se doblan. Se doblan así. Yo creo que ahí sí, a lo mejor, como que, siento que, a lo mejor eso les causa un poquito ese drop de framerate, ¿no? Sí, yo creo que sí. Era demasiado la animación de los árboles. Se ve bien. Sí, se ve chido. Pero después dices, ah, quisiera que estuviera a 60 como Metal Gear y eso sería increíble. Se sentiría muy bien jugarlo. Pero no me me ve, es un juego hermoso, güey. O sea, te puedes parar en cualquier lugar y tomar un screenshot y se ve hermoso. Hermoso, increíble, sí. La iluminación es muy, muy buena. Es muy, muy chingo, güey. Y para ser un mundo abierto que, que, que como ya sabemos, por ejemplo, de Fallout, que no está tan detallado. Es algo, es un trade-off que hacen la mayoría de los juegos. Cuando son mundos abiertos, por lo general no son tan detallados. Y aquí, en este caso, sí, están muy, muy cabrón. Y en la posición número uno. No, no. Y a nadie le sorprende. Yeah. Metal Gear Solid 5. Está súper joyita. Que tampoco he acabado, pero ya lo, ya lo voy a jugar. Maldita sea. Ya lo voy a jugar. Esperen, esperen. A favor de Horacio, no va a ser un trepador social. O sea, no va a llegar a, a ser el dueño de la empresa. Si sigue jugando videojuegos, tiene que trabajar. A favor de Horacio. Está medio workaholic Horacio. No, este juego, sí, son de esos que, que me lamento mucho. O sea, como mi, 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 mi persona. O sea, no, 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 no puedo como vivir pensando en que no lo he acabado. O sea, y ahí lo tengo. O sea, siempre me da muchas ganas de jugarlo y pues no se puede. Pero en estas vacaciones, mini vacaciones, yo creo que le voy a dar. ¿Por qué? ¿Por qué es el mejor juego del año? Este Metal Gear no tanto en historia. O sea, la historia sí le flojó mucho a Kojima o más bien lo apresuraba mucho a lo mejor. Pero, no mames, en cuanto a jugabilidad, es lo mejor. O sea, te sientes como si fueras Snake. Así como te sientes que eres Batman, así te sientes. Te sientes un comando. Te sientes un pinche soldado legendario. No he visto ningún control de personaje como en este videojuego, en ningún otro juego. Uy, no mames, es que el correr, el aventarte, el rodar. Se siente tan natural. Todo lo haces así como que ya sin pensarlo, güey. O sea, que es el mejor juego porque es lo más parecido a la vida real. No, porque lo que intenta hacer un videojuego es emular la experiencia, tú transmitirte y sentirte el personaje para poder jugarlo, para poder sentirte en la historia. Entonces... Digo, no me imagino a Mako echándote una carrerita y luego una marometa en la vida real. No, pero, o sea, muchos lo han intentado tanto con el Kinect, con ahorita la realidad virtual, eso, y se han olvidado del control. Yo creo que el control es la base principal y hacer un buen control es súper cabrón y este lo logró. O sea, entre las animaciones, entre la fluidez del personaje y lo orgánico que se siente saber qué botón hace qué cosa. Sí, la curva como de aprendizaje del control es súper rápida. Ese es otro, o sea, el videojuego tiene, estás súper amplio, es abrumador si te dieran todo de putazo, pero no es así, te van enseñando muchas cosas. Es más, avanzas el juego a la mitad y apenas te están enseñando una cosa, o sea, para que aprendas y cambie completamente el juego. Hasta se te paró, Leo. Sí. Y ese fue el número uno, hacemos un conteo nuevamente. En el número doce tenemos Until Dawn, en el once Fallout, en el número diez Mad Max, en el nueve Hair Story, en el ocho Tales from the Motherland, en el número siete Life is Strange, en el número seis Battlefront, en el número cinco Bloodborne, en el número cuatro Batman Arkham Knight, en el tres este Pillars of Eternity, en el dos The Witcher 3 y en el número uno Metal Gear Solid 5. Aquí nomás, este, para hacer notar, porque tú no estuviste, Pericles, un Dildong no lo mencionamos. Ah, ok. Pero yo creo que... Empezaron en Fallout. Pero ya que lo dijiste... Pero ya que lo dijiste, yo creo que merece una mención honorífica, porque es un juego que jugamos entre todos. ¿Por qué se lo brincaron? Entre todos. Porque es... Por los Loles. Por los Loles. Ok, vale. Big Boss. Sí, en realidad, ese es el único juego de todos que en realidad jugué. De principio a fin. Que lo vi completo. Maldita sea. Y Fallout, no porque lo pongamos en el once, sino porque no incluimos a el U cuando hicimos el top. Y nosotros no lo habíamos jugado. Y nosotros no lo habíamos jugado. Pero seguramente estaría por ahí después de The Witcher. Estaría entre el tres y dos. Sí, yo creo que estaría en el tres. Ok, muy bien. Hablemos de Star Wars. ¿Tienen un minuto para hablar de Star Wars? Uno nada más nada. A ver, primero, todo mundo que no haya visto Star Wars, es su última advertencia. Ya, denle stop. Sí, póngale, póngale pause. Sí. Yo creo que igual le hacemos como un corte, ¿no? Para ir al baño y ya hablar largo y tendido. Largo y tendido, verga. Sí, hagamos un corte. Sí. Vale, pues. Pizza Fría. Un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, literatura, videojuegos y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Ready. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los martes a las 8 pm, por querétaro.fm. Muy bien, este... Los que estamos ahorita, somos los que ya vimos Star Wars. Los que siguen escuchando el podcast, tienen ese deseo de escuchar... Una de dos. O ya vieron a Star Wars, o les vale verga en los pinches... O les gusta vivir peligrosamente. No, si no han visto a Star Wars, a tres días de su estreno, son unos losers. Básicamente, o sea... Les quitamos su membresía de Pizza Fría. Si son de los que todavía no encuentran boletos porque está súper lleno. Dude. Y van. Internet. Bueno, mames, nosotros lo compramos desde octubre. Sí, como dos meses. El 21 de octubre compramos nuestros boletos. Sí, dos meses. Ok. Nada más les cuento que el programa se trató sobre lo mejor del año. Hicimos un conteo de las mejores series que vimos nosotros. Las mejores películas de este año. Y hicieron un conteo también de videojuegos. Y vámonos con Star Wars, el episodio número 7. Ok. Personajes nuevos. Ay, mi amor. Yo no sé ni por dónde empezar. A ver. A ver. ¿Les gustó? A ver. Me encantó. Yo creo que cumplió mis expectativas. Y tenía expectativas entre bajas y subían y con recarada noticia no sabía qué pensar. Yo la neta es que tenía expectativas reales, ¿sabes? No tenía las expectativas altas, pero sí creía que iba a ser buena película y teníamos muchas cosas a favor. Ya decíamos, es que es este J.J. Abrams y sabe de Star Wars. Y ha hecho muy buenas cosas de ciencia ficción. Ya no tenemos al imbécil de George Lucas ahí cagándola. Tenemos un cast nuevo. Tenemos a la producción de Disney detrás. Que la neta es que está haciendo cosas muy chingonas. Y que por lo que vi dejaron en pasa. O sea, no se metieron tanto. Vi en una entrevista de J.J. Abrams que decía que les dieron mucha luz verde. O sea, que no estuvieron ahí como... Forzando cosas. Deforzando cosas. Que la verdad lo agradeció muchísimo. Así que las expectativas estaban como ciertamente realistas. Yo esperaba que fuera una película bien hecha, que cumpliera. No había forma de que estuviera peor que el episodio 1, 2 y 3. Así que todos nos fuimos con la esperanza de que fuera una buena película, ¿no? Nada más tenemos un conocido al parecer. Que tenemos por ahí en común. Que dice que no le gustó la película. A todos nos ha estado encantando. Dos, sí. ¿A quién más no le gustó? Babuino dice que no fue como... Pero nada más la verdad es la segunda vez. No, sí, la vi dos. La vi dos. El mismo día. La segunda vez me comentó que sí. Que ya esa vez la disfrutó muchísimo más. Ah, ya. Porque la primera como que la vio muy crítica. Y ya esta vez se dejó llevar. Sí. Pero bueno. Esta película, como ya saben, cuenta la historia de los mismos personajes que lucharon en la rebelión contra Darth Vader. Y son los personajes sobrevivientes. Es Han Solo, la princesa Leia, sus descendientes, su descendiente. Y lo que sucede como 20 años después. Es parte de la sorpresa, ¿no? También no sabíamos que... Estuvo bien chingón. Estuvo bien chingón que Kylo Ren fuera... El hijo de... Ben Solo. Sí. El hijo de Han Solo y de Leia. Y Leia. Sí. Normalmente este personaje estaba pensado como que fuera el chingón bueno. O sea, el The Chosen One. Se supone que es... O sea, si Anakin no era el elegido. Este personaje se supone que sí lo va a hacer. O lo iba a hacer. Tal vez en los próximos episodios vayan a tratar el... Cómo pasa de ser malo malo a ser bueno y ser el héroe. Pero el elegido no era Luke. Es que es esa teoría. Lo platicamos en uno de los dos programas. Que este era un rumor que escuchábamos nosotros casi desde la secundaria. Que el elegido no era Luke. El elegido era el hijo de Han Solo y de Leia. Y Pichas también lo había escuchado. O sea, era algo que sabíamos desde hace muchísimo. Y en este caso pues manejaron como que el personaje, el villano. Un muy buen villano. Sea justo el hijo de estos dos personajes. La princesa Leia ya no es una princesa. Es nada más la general. Es una pinche doña. Es una doña vestida de lo wookie. De lo wookie. Igual sigue de rebelde. Y bueno, la película trata sobre las aventuras, por así decirlo. Sobre las aventuras de Rey. De una chatarrera. Y este... Que todavía no es que... Está muy incierto el origen de ella. Pero tengo una teoría. Nos plantaron... Nos plantaron muchos guiños. Nos plantaron así como muchas cosillas. Así como para que empezamos a hacer... Sí, para empezar. O sea, te das cuenta al inicio que está como... Contando sus días. O sea, está esperando algo ahí en Yaku. Y que es por lo mismo que quiere regresar. Que le ofrece trabajo Han solo. Y dice, no, tengo que regresar. Está como muy aferrada a que alguien va a ir por ella. Sí, pues lo que entendimos fue que fue abandonada en ese planeta. Yo creo que le dijeron, ahorita regreso. Sí. Voy por cigarros al otro lado de la galaxia. Y se quedó contando dos días. Y sigue ese día sola ahí, ¿no? También tenemos al otro personaje que sería el personaje masculino de principal. Es este Finn. Finn. F en no sé qué chingados, no sé qué chingados. 28, 27. Que está bien chingado. Nerd. Es que estaba viendo precisamente que ese número... O sea, se pusieron así. Es que no puede ser un número random. Sí. Y sí tiene algo que ver con supuestamente 27, 28. No me acuerdo si ese es el número. Pero ese es el número de la celda donde estaba la princesa Leia en A New Hope. Donde llegan a rescatarla. Órale. Este personaje se me hizo muy curioso por... Una, porque es un Stormtrooper. Es la primera vez que un Stormtrooper tiene... Y que no son clones. Tiene personalidad. No, que no son clones realmente. Que no es un clon. Que es negro. Y para ser héroe se la pasa el 90% de la película tratando de huir de los problemas. Eso es alguna de las cosas que dije, pues, no memes, güey. O sea, para muchas cosas parecía nuevo. O sea, sí lo mencionan que era su primer enfrentamiento cuando llegan a Yaku. Pero, güey, digo, güey, te criaron desde chiquito, güey. Pero, pero... ¿Qué esperabas, no? ¿Qué esperabas que iba a pasar en ese enfrentamiento? Lo llegan a aclarar que él estaba en limpieza, el mantenimiento. Y era su primer batalla. O sea, a pesar de que le estaban guiando... Sí, por eso, pero ¿qué esperabas que fuera si le dieron un pinche blaster y lo mandaron a la guerra? ¿Qué esperaba que pasara? Anyway, se supone que al parecer es el único Stormtrooper en toda la galaxia que tiene conciencia. Y que le dio miedito disparar. Y decidió estar de huir de la... ¿Cómo se llama? De la primera orden. De la primera orden. Y se topa con los buenos, ¿no? Y se les pega y se transforma en el héroe de la película. Esa es la historia de estos dos personajes. Muy gratuitamente se topan estos dos personajes con el resto del cast que esperábamos. Eso es lo único que me dio, no me agradó mucho. Hay dos cosas. Una es que muy gratuitamente, repito, se topan con Millenium Falcon. Se suben a él. Dos minutos después aparece Han Solo. Y no me gustó para nada que resulte que Artudito tenía todo el pinche mapa todo el tiempo. Él nos gustó muy... Y que estuviera dormido así en reposo. Y en el momento justo se despierta y nos pone todo el mapa completo. Pero es como parte de la como elipsis que manejó todo el tiempo, J.J. Abrams, o sea, lo que dices, del Millenium Falcon, todo se fue dando. Pero no te detienes en la película a pensar por qué, o sea, y te lleva tan bien de la mano que no te detienes. O sea, güey, ¿por qué está ahí el Millenium Falcon? Y es como circunstancial totalmente. Y lo del mapa también, o sea, no sabes realmente como las intenciones o por qué Artudito decidió esperarse hasta el final. Normalmente quien programa Artudito es Luke. Entonces, algo... Pues sí, sí, sí lo mencionan. Estaba en reposo, por ahí Mako había leído y me había contado que decían que cuando llega BB-8 por primera vez y lo despierta, en realidad das cuenta que en ese momento medio se activó, pero en lo que jalaba pasan cosas en la película y cuando despierta ya trae el mapa. También algo que habíamos comentado Mako y yo es que creo que hubiera estado más interesante que BB-8 trajera el mapa completo y ya cuando se los enseña vean que falta un pedazo y que entonces lo tiene Artudito. A veces hubiera tenido más sentido porque suena una mamada a que Artudito tuviera el mapa completo todo el tiempo, ¿sabes? Suena como que... Sí, hay cosas ahí que todavía no entendemos muy bien, o sea, ¿por qué al principio este Poe tiene ese mapa? O sea, ¿por qué están ahí? ¿Por qué...? O sea, ¿cuál era el asunto? ¿Qué es lo que iban a hacer ahí? ¿Cuál era como la intención? Eso todavía no lo tenemos como tan claro. ¿Cómo les llegó el mapa? Porque 20 años después apenas ya resulta que ya tienen el mapa para encontrar a Luke. Sí, hay cosas que todavía no se terminan y creo que son cosas que la primera vez que la ves, sí piensas y dices, ah, qué mamada, ah, qué mamada, qué mamada. La segunda vez te vale verga, la tercera vez se te olvida completamente ese tipo de detalles. Sí, pero sí. Pero contestando a tu original pregunta de cuál de los personajes nuevos eran nuestros favoritos, a mí me mamó, güey, este Poe Dameron. No mames. No mames, güey. Ese güey desde el primer momento que sale... Eso es un hombre. Sí, güey, o sea, es un pinche güey, es el mejor piloto de la resistencia, güey, es un güey súper buena onda, güey. No mames, güey, así súper talentoso, buena onda, sabe hacer amigos. Sí, no mames. Es el güey que todo mundo lo ama. No le sacan la información a putazos y no sueltan la información pedo, ¿no? Sí, muy, muy cool. El dude. Son de esas gentes que dije, no me quisiera conocerlo así en la vida real y ser su mejor amigo. Oscar Isaac, el pibe, ¿no? Ajá. Que no sabía, que no acuerdo dónde escuché que es de origen guatemalteco. No, es cubano. Yo escuché que era como de origen guatemalteco. Yo como que siempre he sabido que es cubano. Googleamos furiosamente. El escuadrón de la escuadrón. Ah, ya ya habíamos comentado de este actor que está teniendo una carrera bien cubana. ¿Guatemalteco? ¿Es guatemalteco? Sí. Te lo juro que estaba seguro y le hubiera apostado. Le hubiera apostado que era cubano. Pero está muy cool ese actor que yo donde más lo ubico fue de... Donde sale con esta chica. Pues si ya estás en Google. Googlea furiosamente. Es que no saben a quién los meros meros. Sucker Punch sale ahí como el villano. A mí yo lo recuerdo principalmente de Drive. Del esposo que meten a la cárcel. De la chica esta. O sea, apenas que están mencionando. Está así como que no mames, es cierto. No mames, es cierto. Esto lo vimos también en Ex Machina. También lo vimos hace poquito. También lo vimos en Inside Lewis. También está bien chingona esta película. Ahí sale Inside Lewis Davis. Esta tiene una carrera bien, bien, bien chingona. Pero no porque tenga suerte. Es muy buen actor. O sea, es muy buen actor y tiene cara para el cine. O sea, está como curioso, guapo, pero como recordable, ¿no? ¿Sabes? Entonces ustedes dos coinciden con él. Mi personaje favorito nuevo es Kylo Ren. Eso está muy chingón, güey. A mí me gustó muchísimo que no fuera un pinche... O sea, no me vayan a malinterpretar. Pero, por ejemplo, Darth Vader era alguien que estaba sin completo control. Siempre, ¿no? Y este güey me gustó un chingo que tiene así sus rabietas, güey. De que se escapan de esos güeyes. Y se pone a chingar las pinches computadoras. Que son como estilos de berrín. O sea, yo como vi a Kylo Ren me gustó mucho. Yo como lo vi, es como un dude que aspira a ser alguien que no puede ser. O sea, quiere ser alguien, pero no puede. Y ahí entra mucho conflicto. Y es un chavito. O sea, es un dude muy joven que está haciendo ver... La verdad, está haciendo ver Rincher. En uno de los reviews que leí, le decían que era un millennial. Y sí, lo es. Y ahí tenía una... Bueno, estaba viendo unos reviews también sobre eso. Y comentaban que por qué a Kylo Ren estaba siguiendo los pasos de Darth Vader. Si al final él tuvo una redención, ¿no? Fue lo que no le contaron. Pero esta teoría dice que fue al revés. Que a él le contaron que su abuelo fue una persona muy buena. O sea, que estuvo en el lado de los Jedi. Que porque tendría sentido que Luke no estuviera contándole a media galaxia. Que su padre estuvo a diesta y siniestra matando a... Y siendo, bueno, ahora sí que el matón del emperador, ¿no? Entonces él ocultaría el secreto. Muy pocos y solamente los allegados sabrían quién era Darth Vader en realidad. Entonces cuando este Snook llega y le cuenta la verdad. Y le dice, ¿sabes que tu abuelo no era aún allegado a la fuerza del lado de la luz? Realmente era este cabrón y era Darth Vader. Entonces fue así como... Entonces, ¿por qué todo el tiempo me engañaron? Y de ahí viene uno de sus corajes. Bueno, quizá... Es una de las teorías que dice que es uno de sus principales. Yo tengo mucha curiosidad de que en algún punto nos cuenten el cómo es que Darth Vader le enseñó el lado oscuro. Porque cuando él nació, Darth Vader ya estaba muerto. Y cuando le habla al casco, le dice... Por favor, muéstranme nuevamente el lado oscuro. Yo creo que eso es parte como de su fanatismo. Ahí más bien tuvo que ver como lo de Snook. Yo lo que respondió J.J. Abrams justo a esa pregunta. ¿Por qué en el episodio 6 que Darth Vader se redime, por así decirlo? O sea, entra en razón, vuelve a ser Anakin, entre comillas, se vuelve bueno. ¿Por qué ahora este dude lo está alabando si al final se convirtió en... O sea, como que se redimió. Y según dice J.J. Abrams que él está como en... O sea, él está del lado de Darth Vader, o sea, no de Anakin. Que para Kylo Ren fue una derrota porque Darth Vader se dejó seducir por el lado luminoso. Que es lo que dice Orteli, que seguramente no le contaron. No le contaron bien que perdon. Y tal vez seguramente en algún punto le van a decir, wey, no mames, pero si tu abuelo era muy malo, pero al final pidió perdón. No, pero precisamente por eso es todavía... por eso se enoja más. O sea, él sabe que pidió perdón, pero sabe que fue derrotado por el lado luminoso y es lo que le da como más rabia. De hecho, en esta película vemos momentos en los que como que se quiebra y siente algo por su papá. O sea, sí le mueve ver a sus padres nuevamente o sí le mueve ver que esta Rey tiene destellos de la fuerza, ¿sabes? Es como que sí le llama. De hecho, usa la palabra que se sintió seducido por el bien, ¿no? Así como por la luz. Por la luz. Y dices como, wey, no sabía que la luz pudiera seducir, ¿sabes? Como que siempre se había manejado el seducir por el mal. Y acá está súper extraño que alguien quiera ser malo a huevo, ¿no? Está bien chingón. El actor lo hemos visto en otras cosas, en Gears principalmente. Es muy buen actor. Les estaba comentando cuando salimos de ver la segunda vez que fuimos con Liz y con Luis. Este güey tiene el más pinche rango actoral que todos en la trilogía, en el episodio 4, 5 y 6. O sea, él tiene mucho mejor rango actoral, es mucho mejor actor. Tiene dos momentos. Uno cuando le está intentando leer la mente a Rey. Y tienen ese duelo de pensamientos sin diálogos que está increíble. Bueno, que si hay un poquito de diálogos que dicen, tienes miedo. Estás pensando en un océano, puedo ver la isla. ¿Sabes? Todo eso está increíble. De los dos. No pensaba en el final. Sí, seguramente. Tiene algún que ver ahí. Seguramente, a huevo, a huevo. Y luego, ¿cómo pasa de estar como enojado? ¿Cómo empezar a tener miedo? Y luego, como Rey, como que se abre el camino y ella se mete a la mente de Kylo Ren. Es que el Kylo Ren es súper, o sea, los rangos, tú lo ves y dices, ay, güey, es un badass. Y de repente te das cuenta de que es medio noob. Ajá, sí. O sea, tiene como esos rangos, esos matices que se me hicieron así fascinantes para un personaje. O sea, ¿cómo lo ves? Y en una escena, o sea, vemos todos esos rangos. Por eso digo, ese güey tiene más pinche rango actoral que todos. En una pinche escena a cámara, así viendo a la cámara, vemos cómo pasa de un personaje a otro, así temblando, ¿no? Y sin diálogos. Está increíble cómo puede transmitir todo eso. Obviamente, sí ayuda un poquito la iluminación y sí ayuda un poquito el sonido. Que se escucha así. ¿Sabes cómo? La fuerza moviéndose. Se escucha claramente su... Ay, cariño. Estaba tratando de buscar el nombre, pero de hecho sí me lo sabía. Es Adam Driver. Adam Driver. También tiene otro momento increíble. Obviamente, en el momento más crucial de la película, cuando mata a Han Solo. Sí, esa parte. Yo, por ejemplo, ya sabía que iba a morir Han Solo. No me lo habían espoilado tal cual, pero yo sabía que iba a suceder. O sea, desde el principio ya sabías. Yo sabía que iba a suceder eso. De hecho, ahorita lo mencionamos, pero si recordamos, todos sabíamos que iba a morir desde hace mucho tiempo. Sí, había como muchas historias y cómics, ¿no? Donde decían que morían. Y deja todos los cómics. O sea, yo creo que la mayor razón por la que todos sabíamos era porque todos sabemos... Siempre supimos que Harrison Ford en realidad le caga al personaje. Entonces, la única razón por la que pudo volver... Ya le habían prometido, ok, vuélvelo a hacer por última vez y ya va a morir tu personaje. O sea, que creemos que fue lo que pasó. Le dijeron, te lo juro, te lo juro, ya es la última vez que vas a hacer este personaje. Es más, lo vamos a matar para que... Y yo creo que gracias a eso de lo vamos a matar se creó toda esta historia, sabe, como que todo gira en torno. Puede ser que ese sea el punto en el que empezó el guión y lo fueron construyendo hacia su alrededor. Y estuvo chingón. Y estuvo chingón por la actuación de Adam Driver. O sea, sí sientes ese momento en el que le dicen... Siento que me estoy quebrando, por favor, papá, ayúdame, ¿sabes? Y le da el... Y sube, no mames, y sube, y sube, y sube, y sube. La actuación de este güey increíble, increíble. Así también, ¿cómo pasa de estar enojado a quebrarse? A le tiemble el labio, no mames, pinche actuación. ¿Sabes? Yo creo que... No mames. Y luego así se me hizo bien chingón, que coincide cuando se acaban de chupar el sol. Ajá, sí. Y es así como que se le acaba la iluminación. Y eso es lo que iba a decir. Y esos guiños de justo antes, cuando empiezan a pelear ahí. Lo que comenta Paul. Ajá, lo que comenta Paul de que tenemos el día o algo así. Recuerden que mientras haya la luz, hay esperanza o algo así. Sí, porque está chupando la energía de un sol. Entonces, cuando obviamente termina de chupar la energía, ya no hay luz. Entonces... Y se le pinta la cara de rojo. Cuando ya no hay luz, ya vale madres todo, se le pinta la cara de rojo. Sí, está de rojito y azul cuando está teniendo... Y de repente se le pinta de rojo y... Y más rojo con el... Eso se me hizo brillante. O sea, ¿cómo manejaba el emisor? O sea, que tuviera que ver eso de que estaban con el arma absorbiendo la energía y que... Sucederá ese momento cúspide y se me hizo brillante. Bueno, creo que tú ya dijiste tu personaje. No, está Rey. Yo he vencido contigo. Me gustó muchísimo el personaje. Me encantó la actuación de Daisy. Ray Daisy Brill. Me parece ese apellido. Sí. Y la verdad es que no la había visto en otro lado. Estoy viendo que tiene... Había salido en algunas series. Como la de Youngers, Testigo Mudo, Mr. Selfridge. Me parece que estuvo en algo de Saturn Night Live. Ajá, o sea, la verdad, para mí, bueno, lo acabo de encontrar. Fue así como, guau. Y ya la amas. Y ya la amo. Sí, me encantó. Sí, está guapísima. Está guapísima. Esos labios... ¿Sabes cuántos años tiene? 23. 23 años. Exacto. Y mide 1.70. Las cosas que te gustan. Pero me hizo súper sentido esta Rey. Es que me gustó mucho la curva que tiene. O sea, todos, bueno, yo he encontrado ya varios reviews que están en contra, otros están en favor, que la amaron. Y otros la odian porque es este, ¿cómo le dicen? Mary Shue, que creo que significa como el personaje que tiene poder sobre todo. Y que es como el de Ultimate Hero. Porque es este, es una mecánica, habla varios idiomas. Piloto. Es piloto, sabe manejar la fuerza. Además, muy buena en eso porque aprendió un truco Jedi de que se nota que probablemente lleva tiempo, pero lo percibió y lo dedujo, ¿no? Además de que, obviamente, no se nota mucho el control del sable, pero te da a entender que porque ya... Bueno, al final... Al final, sí, lo manejó... Por la fuerza, ¿no? Súper chido. Porque se deben tener con la fuerza. Entonces, como que la gente está en contra de esto, no entiendo por qué. A mí todo lo contrario. A mí me gustó mucho esa curva en la que tiene. Yo ya me imaginaba que este era el secreto que nos tenía este JJ. Que nos estaba mostrando a este fin como el que el portador del sable y que iba a ser como el principal. Tal vez él iba a ser el que iba a sentir la fuerza y que iba a controlar y el nuevo Jedi, ¿no? Sí, hasta cierto punto se estaba manejando como que él era el despertar. O sea, el despertar de la fuerza era en él. Exacto. Y que sí hay algo de eso, porque si no, no habría podido utilizar el... Sí, de hecho. El lightsaber. Sí. Sí, yo creo que los dos son por todos. No, es así. Cualquiera lo puede usar. Es como la nube voladora o el... No, pero me ha bien... O el mazo de... Sí, se lo puede usar cualquiera. Pero lo puedes prender, pero... Este Han, ¿no? En la limpieza. Ajá, o sea, sí puedes dar espalazos. Ah, bueno. Pero ese güey tuvo control mágicamente. Yo tengo una pelea ahí. No, güey, pero... Pero este güey es un pinche Stormtrooper, güey. Obviamente tiene... No fue entrenado así. De combate, güey. No fue entrenado así. O sea, güey, o sea, no mames, güey. Ni modo que pinche te manden a la garra así nomás ten tu pinche blaster y ya, güey. ¿Y eso te da entender? No, entrenan, güey. El dude con el contra el que pelea sabe utilizar un arma, el estilo con... Como si fuera un spawn, un sable láser. Sí, güey. Entonces yo creo que lo entrenaron y podrías saber al menos un poco, ¿no? Ah, y eso estuvo poca madre. Ese Stormtrooper, la verdad, me gustó un chingo. ¡Sí, traidor! Y suelta mi chino. Tiene sentido, o sea, lo estaba analizando. Salimos del cine y lo estaba analizando y era obvio. O sea, tienes la primera orden. Tienes un ejército de Stormtroopers. Sabes que tu principal enemigo puede ser un Jedi. ¿Qué haces? ¿Entrenar a tus Stormtroopers a defender? Sí, güey. A defenderse a los Jedi. O sea, a mí el argumento de que Finn es sensible a la fuerza es de no mames, güey. Es una pendejada. Este güey sabe lo que hace porque es el pinche Stormtrooper y tiene entrenamiento militar, güey. Y ya. Pero sí, Rey es mi personaje favorito. Me gustó mucho su actuación de esta chica. O sea, me transmitió muchísimo. Y vi la película doblada y también así en su idioma. Y doblada incluso con sus expresiones. Me transmitió mucho, dejando de lado lo exagerado que lo hacen las voces. Se me hizo muy buena la actuación de esta chica. Se supone, ahí está ahorita la teoría de que es la hija de Luke. De Luke. Pero, yo creo que te dan a entender eso. Pero hay una teoría en la que dicen que ella es concebida por la fuerza. Como Anakin. Como Anakin. Y que es este, por eso es el nuevo despertar. Que Anakin sabía de esto que estaba pasando. Anakin, perdón, de Luke. Que sabía lo que estaba pasando entonces por eso como que la exilió. Dejó que estuviera ahí porque tenía miedo que pasara lo mismo como con Kylo Ren. Pero, perdón, que pasara lo mismo como con su padre. Entonces, decide tomar a un Jedi que tuviera como su gen, por así decirlo, su sangre. Por así decirlo, que es este Kylo Ren. Y se lo decide llevar para entrenar porque cree que tendría un mejor control. Y que si va de la mano de Luke, pues no pasaría esto que pasó. Entonces, bueno, esa es la teoría. Yo lo único que había comentado era que sí creo que no va a ser hija de Luke Skywalker. Porque Luke, hasta el momento, y como siempre no lo han manejado, es un personaje, este, este, como... Recto. Recto. Ajá. O sea, sería una mancha en su historial de Jedi el haber tenido sexo. Nada más. O sea, porque no lo pueden tener. Es parte de ser Jedi. No pueden tener una pareja. Entonces, creo que si es el mejor Jedi, si es el ejemplo de Jedi, no podría andar por ahí. Ah, pero Leia sí, ¿no? Pero... Ajá. Pero Leia no... Leia no... Y no tiene la fuerza. Pero no tiene la fuerza. Sí, se supone que sí la tiene. Es el símbolo, pero... Eso me gustó. Yo creo que el personaje de Rey ahora tenía que ser a huevo mujer. Porque estaba... Está redimiendo a Leia. O sea, estaba bastante injusto que gemelos iguales nacidos de los mismos papás. El hijo es un chingón. Y la otra, por ser mujer, se dedica a tener hijos, ¿no? A casarse y a tener hijos. Sí estuvo medio... Y acá ya el personaje... Ah, y aparte tenemos a la chica, a la heroína, al negro y al latino... Este... Pues latino tal vez. Sí, latino. Eso está cool también. Lo que no está cool es que todos los malos que aparecieron eran chinos. O sea, aparecieron ahí unos, este... Los del... No sé qué party. A lo de Kanji Club. Ajá, al Kanji Club, así más bien. Todos asiáticos y malos, ¿no? Porque no hubo un asiático bueno. Sí, sí aparece el ingeniero. Pero... Por un momento... Estuvo cool. Bueno, es que por un momento creí que era Shalabu. Era uno de los que salió de Kanji Club. No. Era uno que traías como sus... ¿Sus piquitos? Ajá, sus piquitos. Este... Ay, qué personaje. ¿Cómo se llama el... Snook? ¿Qué pedo con Snook? ¿Saben algo? Yo sigo... ¿Qué pedo con tu teoría de que es Boba Fett? Ay, no mames. Ay, no mames. No, yo no la escribí, no mames. O sea, películas nos... En el grupo que tenemos para compartir cosas que nos gustaría ver aquí en Beats of Real en algún momento, compartió un enlace sobre una teoría de un güey que decía que Snook era en realidad Boba Fett. Que no murió. Y no mames, la escena... Ponen aparte el gif de cómo muere y así. De todos modos es él. Y luego yo, pues, me eché así todo el post de este tipo. Y luego yo así como que... Y así el único comentario que le puse a Pericles fue, es la mamada más grande que le he ido. Bueno, fuera de esta mamada, este... ¿Qué pedo con este personaje? Yo no sé nada de este personaje. No sé realmente. Casi nadie sabe. De hecho, nadie sabe. Porque te metes a Wikipedia y no hay nada. Lo que se rumora es que sea el... ¿Dart Players? ¿Dart Players? El... ¿Cómo se dice? El entrenador. Ajá. De... ¿Dart Series? De Dark Series. Ok. Entonces, se ve como que es de otra raza. Este... Nunca lo vimos físicamente. Es la razón por la que se ve tan chafita. Porque era un holograma puesto ahí en un... Tal vez en perspectiva. No, aparte como que estuvo bien chistoso cómo lo manejaron el holograma enorme. Ajá. Yo la primera vez que lo vi y dije... Wow, 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 wow. Sí, yo también creo eso. Ya cuando me di cuenta que... Ah, ok. Ajá. Sí, o sea, seguramente es un güey de tamaño normal. Sí. Nada más quiere imponer. Por favor, que fuera un enanito. Que fuera un enanito así. Que fuera una mamada así. Que cuando saliera más chico que yo. No. Güey, pero... O sea, pero está chingo, ¿no? O sea, si fuera cierta esa teoría, sería así como el último Sith. Se me hace... Contra el... Suena padre que fuera el justo el maestro de... De... De Orsirius. De Orsirius. Pero creo que más bien la aparición del personaje es después, precisamente después del episodio 6. Porque la hacen mención. Le dicen como... Snook te... Se metió a tu cabeza. Snook se está... Sabes, como que creo que más bien apareció... De alguna manera el personaje apareció después. Entonces yo creo que es un personaje que no tiene relación con el inicio de toda la historia, ¿sabes? Es algo que apareció después, punto. Y tal vez no... Y no creo que maneje el lado oscuro como tal. Si dice algo así como... Como vamos a... Ve por Kylo porque vamos a... Pero Kylo es Padawan de este güey. Terminar del entrenamiento. Que yo creo que es ahí donde lo va a volver a hacer más malo así. Le va a dar sus cachetadas. Ya mató a su padre y ya que otra... Pero este... Al igual que... Pero sabes, como que no me da esa impresión de que sea como guerrero de alguna manera. Te imagino que es nada más como en teoría. Pues Yoda tampoco da esa pinta. Y mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Ah, otra de las cosas... Una de mis impresiones es el... O sea, antes de la película yo ya estaba... Vi y me eché todas las películas así en orden cronológico. Y te das cuenta, ¿no? De que la 1, 2 y 3... Es tan malabaresco el uso de las espadas. Es toda una danza. Son maromas. Son maromas. Son así... Así... Muy, muy, muy exageradas. Y lo primero que esperaba de esta película es que... Pues obviamente no iba a pasar nada de eso. Porque era lógico. Sí. Porque supone que, bueno, te plantean que 1, 2 y 3 están muy bien entrenados. O sea, llevan como... Tienen la carrera de Jedi. Exacto. Es un... O sea, es la meca de los Jedi que la vemos ahí en Coruscant. O sea, es un pinche palacio enorme. Pues obviamente, pues yo creo que sí tenían una... Y empezaban de niños. Sí, empezaban de niños y tenían como la formación para llegar a pelear así de impresionante. Entonces, lo primero que yo esperaba era nada de esto. O sea, peleas un poquito más rudas, más este... Más como el look. Más del look, así como más... Sí. Más como si peleéramos nosotros, así. Sí. Menos artes marciales y más esparazos. O sea, no nada como tan artístico. Y eso me gustó un buen... Igual el sable de Kylo Ren. Me... ¿Cómo nos quejábamos cuando lo vimos por primera vez? Yo no me quejé. Y ya aquí, viéndolo así en acción... Es esta poca madre. Suena increíble, suena increíble. Se ve increíble así. Como está en pantalla así. Y luego que esté así como flaquito, flaquito. Es que... Es que según lo que me dijo Babuino, que ahora sí es el que... Es pirata. Ahora sí sabe. Ahora sí sabe Babuino. Para el que sabe, Babuino, que él se hizo su propio sable. Sí. Y además es de una versión antigua en la que utiliza otro... Porque se supone que son los... Los sables están hechos de cristales. Pero los de los... Sí, están hechos de otra cosa que no es cristal. No me acuerdo qué es. Es un... No sé qué cosa sea. Pero es algo muy inestable. Entonces, el molde que utilizó para hacer este sable de luz es muy antiguo. Y ese necesita una... Como la ventilación. Ajá. Por eso es que tiene hacia los lados para ventilar la energía y que no le explote el sable. Además de intimidar, según esto lo dice. Y de causar daños cuando estás... Ah, de causar daños, sí. Y luego, pues, como dice Perry, está increíble cómo suena. Así como si se estuviera quemando algo. Así. Y se siente... También en las peleas, en las pocas peleas que pasaron, tuvieron los detalles de ser torpes con el lightsaber y quemar el piso. Y que se ve así como la nieve. Sí, sí. También este film, cuando pelea con el Stormtrooper, un par de veces choca con el piso. Y se ve como salen flamitas así del piso, como si quemara la arena. O sea, ese tipo de detalles están bien chingones. Sí, igual y también cuando Kylo chinga así las computadoras, se ve así el pinche metal derretido de las computadoras. También se ve bien chingón. O los árboles, cuando parten los árboles en las batallas. Pero sí estuvo muy bien manejado esto de que regresamos a que no fueran unos chingones en el lightsaber. Todo lo contrario, nos hicieron regresar como al gusto por el lightsaber. O sea, creo que ya estaba como desperdicio. Ya se había visto mucho el lightsaber. Y acá no lo manejan como... Solamente hay uno. Aparece un solo lightsaber en toda la película y es el de Luke. Y estaba guardadito en una caja, ¿sabes? Y cuando aparece por primera vez y se prende, te emocionas. O sea, nos hicieron emocionarnos que en las otras películas tenemos ahí a Grievous con cuatro lightsabers. O vemos una batalla en el Coliseo y vemos chingos de lightsabers. Llegaba un punto en el que ya lo estaban como sobregastando. Ya no era el arma mítica del Jedi. Y ahora lo manejaron así como un pinche mito. ¿Quién la puede prender? ¿Quién lo puede utilizar? ¿Sabes? Como que le regresaron ese poder al lightsaber. Que era lo que vimos en A New Hope. Que es como, toma, esto te pertenece. Y esto te hace Jedi, ¿sabes? Y vemos como a las batallas como con sentido, ¿no? Como con pasión, como con dolor. Ah, sí. O sea, que cada golpe de sable es un pinche diálogo. O sea, es un... Te odio porque me abandonaste. A mí me fue más mal en la vida. Sí, pero yo, ¿sabes? Mataste a pinche Han Solo. A mí nadie me quiere. ¿Cuál fue su momento favorito? A ver. Híjole, yo tengo dos. Uno mucho, muy cortito. Que es el que ya lo mencionábamos. Que es cuando sale el Stormtrooper con esta chingadera de eléctrico. Ah, sí, es muy buenísimo. Es así, cuando lo sacas, se siente bien pinche babas. Sí, sí. Ese instante. Pero el otro de... Ay, ¿cómo lo mata? No vemos el disparo que le da. Ah, está bien cabrón. Se lo saca volando. ¿Cómo se tuerce en el aire? Pero se siente físico. Sí, sí. Esa es otra cosa que tampoco nunca habían como dado a notar del poder de la ballesta de Chewbacca. De Chewbacca. Porque siempre los otros la manejaban como un blaster normal. Realmente la ballesta de Chewbacca es cabrona. Y hasta ahorita lo están manejando. Y hasta este Han Solo dice, oh, me gusta esto. Al aire. Y tampoco nunca habíamos visto como la humanidad de los Stormtroopers. No mames, aquí sí los vemos. Pero es que ya no son clones. Aquí sí los vemos. Aquí sí los vemos. Pero en la trilogía, en el 4, 5 y 6, según yo ya no eran clones tampoco. No, no son clones. No son clones. ¿Son clones? ¿Y a una 5 o 5 o 6? No, en la 4, 5 y 6 ya no son clones. Según yo no son clones. Y cuando les disparan, sí es como que se caen así como de, ay, ¿sabes? No, yo tengo entendido que sí son clones. Pero acá sí ves ese pinche disparo y sale volando y le ves ese como el hueco. Nunca habíamos visto a ninguno sangrar. Sí. Y lo primero que vemos es uno sangrando y marcándole la cara. Lo que pasa es que dejaron de producirlos. Justo cuando pasa esto de que el Imperio toma el control, no recuerdo, la verdad no sé por qué razón, pero si quieres ahorita googlearlo, dejan de producir a todos los clones. Entonces continúan ahí, pero se van muriendo y empiezan a reclutar a gente. Según esta es la razón que quieren darle para explicar por qué no le dan a nada a los pinches Stormtroopers y tienen tan mala puntería. Pero se me hace como un guiño extraño que Kylo Ren haya dicho que podemos tener clones y este tipo de, este, el sargento, no me acuerdo cómo se llama, que sale en... Eso. Ah, sí, este, yo lo acabo de ver en una película. Sí, sí, o sea, tienes toda la razón en eso. Y dice, ¿por qué no usas clones? No, es que mis soldados son men. Sí, no, no entiendo, Decisions o For The Laws porque no tengo la menor idea, pero sí, esto me consta, que te da igual y buscarlo y hay una explicación más completa de por qué ya no utilizaron a los clones. ¿Qué otro momento tienes, Mako? El momento en el que se roban el halcón milenario. Toda esa secuencia me estuvo sonriendo como pendejo, güey. Sí, estaba. Estaba así con el pinche green así en la cara. Y en 4DX estuvo increíble. El aire, el aire lo rompes así con el... Se mueve así y vas rompiendo el aire de la sala así. Güey, qué chingón. ¿Sabes esos momentos como de camaradería? O sea, por ejemplo, el primero que es entre Finn y Poe, que logran salir del Star Destroyer, no sé qué nave nueva sea esta, y que logran dispararle a las dos torretas y gritan así. ¡Ah, güey! Esos partes son muy emocionantes. Después con esta Finn. Con Rey y Finn. Con Rey y Finn se repite, pero ahora con Rey. Y dicen, no mames, ¿cómo lo hiciste? No sé. Y aparte tienen diálogos súper rápidos, como de serie, ¿no? Eso es muy, muy J.J. Abram. O sea, todo eso y lo circunstancial de que ahí estaba el pinche... Y luego los dos al mismo tiempo diciendo, I can do this, I can do this, I can do this, I can do this, I can do this por ese mismo lado. Y luego, como por situaciones empiezan a disparar. O como el simple hecho de que Finn se sube al asiento de la artillería. Y de repente se mueve así bien chingón. Güey, obviamente sería lo más emocionante subirte a ese puesto y de repente sentir ese tirón. Y que te lo transmite así en 4DX. Sí, sí, sí. Sí, esa secuencia me gustó muchísimo. A mí, bueno, creo que quiero pensarlo mejor. A ver, ustedes. Yo concuerdo con Maco. La escena en la que se roban el... O bueno, toman esto. El alcohol milenario fue increíble. Pero por el 4DX, como la vi primero en ese formato, igual me tenía así como sonriendo. Yo volteaba a ver a todas las personas que estaban cagándose de risa, de la emoción. O sea, les encantó esa parte. Me gusta mucho, me gustó mucho cómo se la llevó a cabo. Todo en esa secuencia. En general, las de las escenas de las naves están muy bien hechas en 4DX. Pero en especial está muy padre, muy memorable. Y la segunda que me gustó muchísimo es de la pelea final. Me gustó mucho este enfrentamiento entre los sabres. Sobre todo cuando... Ay, la nieve. O sea, esos detalles que estabas comentando, de que cortan los árboles, la nieve, los copos de nieve cayendo y que se van evaporando. ¿Cómo se mezclan las luces de los sabres? ¿Cómo se mezclan eso? Moradito rojo azul, moradito rojo azul en la cara. Desde que inicia este fin, y o sea, este fin es... Obviamente tú lo ves y dices, él no le va a ganar, obviamente no le va a ganar a Kylo Ren. Pero tiene los huevotes de agarrar el sabre y decir, pues ven a quitarmelo, ¿no? Y lo saca y empieza a pelear. Es como, wow, o sea, este dude... Güey, luego es que luego también, pasando esa batalla, cuando esta rey llega a... Agarrar el sable. No mames, güey. También fue la primera... Fue como... La primera vez que la vi, en el cine exagerado, se levantan los de adelante y empiezan a aplaudir. Una señora atrás también está aplaudiendo. Estuvo poca madre eso. Estuvo poca madre ese momento. Y no mames, no había visto una pelea de espadas, sables, lo que sea, en la nieve tan chingona desde Kill Bill. Sí. Cuando pelea contra la oriental esta. Y le corta así... De hecho, me acuerdo que una de las principales cortes que le dan a esta Beatrix Kido, es así en la espalda, igual que a fin. Y eso me gustó un buen... De hecho, hasta me imaginé un cut de algún fan que lo vaya a hacer, de meterle música estilo tarantinesca a esa parte, como algo así. A mí lo único que no me gustó fue que le partieran la cara a Caio. A Caio. Pero yo creo que eso va a ser como una marca más... Sí, obviamente lo va a ser más malo. Ya vamos a tener Scar ahí. Yo siento que deberían haberle cortado algo. Yo pensé, yo pensé, a huevo pensé que le iban a cortar una mano. Una mano así. Te lo juro que pensé que iba a pasar. Horacio, un momento favorito, espero no me ganes el mío. Ay. Pues, varios ya los dijeron, pero uno de los que sí me identifiqué, me sentí muy bien, no sé por qué, fue ver a... O sea, cómo manejaron la amistad, nueva amistad, que yo creo que se va a desarrollar muchísimo, entre Chewbacca y esta rey. O sea, desde que dijo que le estaba ofreciendo como su trabajo a esta rey, que le dijo, ah, sí, Chewbacca le caes muy bien. O sea, eso no fue como dicho así como a lo menso. O sea, fue como para darte a entender que sí van a tener una muy buena amistad. Y al final verlos en el alcohol milenario, o sea, verlos así en piloto, y copiloto, me hizo tanto sentido, o sea, los vi y dije, y se llevaron a Art2D, ¿no? Sí, Y en general eso también, el hecho de que haya sido una scavenger, o sea, a mí me... La persona que se llama bien chingón, de scavenger, ¿sabes? En los juegos de rol, a mí me gustan un buen... Siempre, si eres un scavenger, tienes habilidades en X, en desarmar algo, y todo tiene sentido, o sea, ella sabe siempre cómo moverle a tal cosa para que se cierre una puerta. Claro, el pinche alcohol milenario que ya es una chatarra. Y no me... Todo es de saberle la maña, ¿no? Sí, del cablecito, del golpe, de... Sí, pero dices, es una scavenger que, pues a lo mejor nunca estuvo como frente a tecnología que estuviera sirviendo, o sea, eran puros chatarras, pero... Nunca había... Nunca había nada aprendido. Y no importa, y no debía haber aprendido nada, pero no importa, o sea, es como parte de esta... de este como rito del rol, o sea, eso me gusta mucho, que no te expliquen y que no te digan, sí, es que ella aprendió porque esto, esto y esto y esto, o sea, eso es como de lo que ya le hacía falta a Star Wars, que no te dejaran como en claro las cosas, también la parte que cuando hace como el Jedi Mind Trick, que tampoco te dicen, es que sabes que hubo un día, algo en donde Han Solo le platicó a Star Ray, de que hacían Jedi Mind Trick, simplemente lo hace, y seguramente lo hizo porque en los mitos de los Jedi, alguna vez escuchó que hacían eso, entonces dijo, a ver, vamos a chicle y pega. Yo lo que le decía a Peri, de que mi teoría es, de que cuando estaban así en este duelo mental, Kylo y Rey, dije a lo mejor, cuando le empezó a Rey a leer la mente a Kylo, a lo mejor ahí, ahí es cuando también empezó a captar un chingo de cosas, de conocimiento sobre la fuerza. Y eso está poco a ver, porque se hacen como teorías y se hacen... Eso me gustó, de hecho fue, así teoría de Mako es, que el despertar de la fuerza fue ahí, él le abrió la mente, Kylo le abrió, le desbloqueó algo en la mente, y en ese momento, what, tuvo acceso a la fuerza, porque al final de cuentas, la fuerza, el bien y el mal es lo mismo, de hecho, por eso se mantiene el equilibrio y así. Tal vez sí es cierto que fue justo ahí donde la terminó de desbloquear, por así decirlo. Sí, porque a partir de ahí... Le dio acceso así a sus pensamientos. Sí, porque a partir de ese momento es cuando empieza a hacer los trucos mentales, que empieza a tener toda esta serie de habilidades, y pues bueno, es mi teoría. Momento favorito, yo creo que mis dos momentos favoritos, justo ya los mencioné, bueno, lo acaban de mencionar justo, ese momento de Kylo con Rey, y lo mejor, lo mejor fue Kylo con Han Solo, pero de divertidos, me gustó muchísimo todo, cómo era la vida de Rey en el desierto, en su planeta, me gustó muchísimo ver estos escenarios así, estas arenas que te pueden tragar, estas arenas que puede salir un monstruo o un cosito chistoso ahí de la nada, estas arenas que tienen ahí a las pinches naves. Las naves, es increíble las tomas, la escala de las naves, es cuando... Me gustó muchísimo este como... como tianguisito con un chingo de alienígenas, todos super chafados, hechos como a mano, todos así bien chingones animatronics, el pinche monstruo este que les dice que les compra las cosas, también ese me gustó mucho, el personaje se ve asquerosísimo obviamente, pero me gustó ver todo eso, siento que todo eso forma parte del universo de Star Wars, se siente como el universo de Star Wars, lo único que sí no me gustó, y me da terrible hueva, es todo lo de Lupita Jung. No manches, a mí me gustó muchísimo su personaje. Me gustó mucho el diseño del personaje, se me hizo muy muy padre. Etna Moda. Etna Moda. Es, este, ¿cómo se llama? La, la, el personaje, el Mascanata, sí, ¿no? ¿Ah? El personaje de Lupita Jung. Mascanata se llama. Ah, sí, el nombre del personaje, nunca, nunca le caché. La Mascanata que le dicen. Nunca le caché el nombre. Sí, Mascanata. 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 No, o sea, me dio risita cuando dijo, ¿dónde está mi novio? Ese Wookie, ese Wookie, me gusta, ¿no? Se me hizo graciosito, pero, pero toda esa secuencia, es el momento en el que se sientan los personajes, se ponen a hablar, es la primera vez que los vemos así, bueno, la segunda vez porque Rey ya la habíamos visto comer, yo siempre me fijo en ese tipo de cosas, siempre me fijo, siempre me fijo cómo puede pasar un chingo de la película, y dices, ¿a qué hora comen? Y a qué hora van al baño también. Este, acá están comiendo, están hablando, los, así, el intento de, de la cantina. Estuvo bien cool. Estuvo chingón. La cancioncita de la cantina. Está como que bien regresó a nada. Está bien cool, y no la pude encontrar, o sea, como no la hizo, no la hizo este John Williams, este, no sale en el soundtrack. O sea, fue como una colaboración con el que hizo la, la, la canción de la cantina de Mos Eisley. Ajá, ese mismo dude hizo esta, pero como no es el, o sea, creo que John Williams dijo que, Nel, ya no quiero que esta canción es así, de la cantina, en el soundtrack, y no la, no la metieron, y al momento no sé dónde encontrarla. Pues, toda esa parte no me gustó, excepto los flashbacks, sí me gustaron, la neta, aparte tienen una secuencia bien chingona, como, como cambia de perspectiva, como cae, está de pilo, cae rey, y esa, o sea, técnicamente me imagino que hicieron hasta un pinche set, de esos sets que pues, se pueden mover, está, está increíble, todo el flashback está bien chingón, pero toda esa, toda esa secuencia como del, de ese planeta no me terminó de, de gustar mucho, por lo menos las escenas de la, de la, de la cantina. Ajá, y eso lleva a la siguiente pregunta, ¿qué no les gustó la película? A mí no, la primera vez que, que la vi, no me gustó tanto, que, que fue por el mismo sentimiento que salí de, no sé si me gustó tanto, fue que, que sentí que, que era lo mismo, en la misma estructura básica, de, de, de que era el droide este, que tiene un mensaje importante, y tiene que escapar, y es la heroína, o el héroe, que está en el, de repente es la fuerza. Ajá, que está también en un planeta desértico, y que se encuentra con, lo vienen a rescatar, a sacarlo de su, a sacarlo de su planeta. La estrella de la muerte, el malo enmascarado, entonces, al principio sí salí con, se me hizo un poquito, te, te sentiste estafado. Sí, y más porque, porque pues ya, ya lo mencionamos al, al inicio del programa, que ya no veo trailers, entonces no había visto nada más que el puro teaser, entonces ibas yo esperando como que algo nuevo, o algo que realmente me sorprendiera, así de entrada, y al final me salí así como que, pero pues es que ya había visto un chingo de cosas, pero, este, Pero entiendes la razón, ¿no? Entiendes el por qué, sí, se decidieron por esto. pero pues ya, ya después, este, que, que tuve tiempo de, de meditarlo, y de, de digerir la película, este, y me di cuenta de que en realidad, pues me gustaba un chingo todo lo nuevo, o sea, todo lo nuevo es, lo que me encantó, y, pues ves lo que me quedé con ganas de, de ver más, este, fuera de eso. Yo, yo, yo creo, yo creo que fue una, era una oportunidad, en lo que le piensas, era una oportunidad, de mostrar, que podían hacer, o sea, obviamente dices, voy a hacer Star Wars, que este, que es lo mejor de Star Wars, y agarras así el mejor, el mejor guión, la mejor película de todas, y dices, voy a demostrar que puedo hacer esta película, ya demostrado, pum, ahora sí, ya lo que, lo que quiero, creo que fue eso, como que ese ejercicio fue, este, tenemos que demostrar, que podemos hacer, este, igualar, la mejor película de toda, de toda la saga, y a partir de ahí, ya ahora sí, este, se le adelante, obviamente también es mucho fanservice, tenía muchísima presión también este tipo, yo creo que es lo que quería exactamente, como dices, querer, querer llegar como a ese punto medio, en el que, cómo le hago para satisfacer a los fanáticos, y también arriesgarme a hacer algo nuevo, metiendo esto, fue un poco, me tengo que ganar la, la, la confianza de la gente, yo no creo que haya sido como tan cheap, como, obviamente, ya no, ya no lo, piensa así, Maco, pero sí, hay mucha gente, que, que, que no le gusta, porque lo siente como un remake, pero no es un remake, o sea, fuera de que, fuera de que sea un remake, lo sea o no, tienes que admitir que es, un gran remake, ese es exactamente, o sea, sea o no un remake, está muy chingón, está muy bien ejecutado, y no es cheap, porque, porque hubo un trabajo muy cabrón, o sea, pudieron haberla cagado, aunque hubiera, sido una historia copiada, de A New Hope, pudieron haberlo cagado abismalmente, sí, es, de hecho, creo que en ningún momento, un remake, llega a ser bueno, y en este, si es un remake, lo hicieron muy bien, y no lo es, ajá, y si lo fue, entre comillas, ajá, no lo es entre comillas, pero yo creo que, yo creo que, si se siente como que al inicio, dices, igual que en Jurassic World, dices como, neta, este, me acaban de poner la misma película, a mí, nada más que todo, todo moderno, y con personajes distintos, y terremés, ajá, pero, era una buena película, era un, un producto entretenido, un buen guión original, ajá, y como, como lo había dicho, en podcast anteriores, la vida es un ciclo, y se repiten las cosas, ciclico, o sea, y se repitieron un buen de cosas, por ejemplo, la misma, o sea, lo mismo que se repitió, en el episodio 1, y en el episodio 4, se está repitiendo, en este episodio 7, es que, de hecho, creo, que, tenemos más presentes, las cosas del episodio 4, que se rehicieron, en este, pero en realidad, este episodio, es un remix del 4, 5 y 6, o sea, en este episodio, nos resumieron, las tres mejores películas, porque, a partir de aquí, ahora sí ya, están de cero, ahora sí, ahora sí siento, y así se terminó, se terminó bien chingón, como el final de, de la primera temporada, de Lost, como de, no mames, se abrió la caja, así, ahora, qué va a pasar, o sea, ya está, la mystery box, quedó abierta, y aparte, no te dan absolutamente nada, y te ponen una pinche secuencia, larguísima, de Raid, entregándole el sable, y este, y Luke, no sé si está ciego o no, porque no reacciona, así, no la ve, pero, tiene más fuerza, que hubieran hablado, se me hace más, más fuerte esa escena, de que, que estén nada más, mirándola así, I'm staring into you, güey, pero no mames, o sea, yo creo que está ciego, o sea, pero pinche Luke, Mark Hamill, fue de, mames güey, es mi oportunidad, de ganarme el Oscar, sin decir una palabra, güey, y así, y cambia la mirada, y abre la boca, y cierra la boca, hasta, hasta su granito, hizo que actuara, no es el granito, la bolita esa que tiene en la cara, como que, como que le metió emociones, la brisa en su pelva, así, sí, a veces, no, pero, pero, vamos, ya, ok, sí, agarraron elementos, pero ahora, ¿qué pasa? o sea, ahora no puede pasar una batalla de J, ahora no puede pasar de que se están refugiando, en un planeta aislado del imperio, ahora, lo interesante, o sea, lo único que creemos, bueno, lo único que yo creo, es, y que creo que sí vamos a ver, es Rey, siéndose Jedi, y este, y Kylo, siéndose Sith, o sea, eso es lo que, eso es lo que va a pasar, y sabes, ahora sí, si vuelvo, o sea, como que, todavía les das chance de esta vez, de que vuelvan como a, a hacer esta, esta estrella a la muerte, pero creo que sí, una vez más, yo creo que ya, no, yo creo que ya, ya no, y si lo hacen, yo creo que la estarán cagando, hasta ahorita, yo creo que, ok, la hiciste de nuevo, te la chingaron, como siempre, está bien, estuvo bien, pero una vez más, yo creo que ya no, ya no, ya no lo aguantaría, sí, yo también creo que ya no, yo creo que ya tiene que ser, una especie de persecución, cuerpo a cuerpo, o sea, creo que la guerra de las galaxias, la van a tener que aterrizar, a un grupo de personas, luchando por, por el poder, un grupo de personas poderosas, luchando por el poder, ya no puede ser una guerra, intergaláctica, hasta cierto punto, porque ya no hay, la resistencia es muy pequeña, sí, también, se chingaron a la república, y está, está muy pequeño, la batalla ya es muy pequeña, entonces, este, ya es, rey versus, este, Kylo, y estaría chingón, que, bueno no, en realidad no, pero este, que resultan hermanos, alguna mamada, sí que fueron a sacar, sí, es lo que te decía, que se me haría muy barato, que al final, rey fuera hija de Luke, se me haría así, así como, güey, así no vamos, yo de cierta forma, lo quiero, pero igual tienes razón, o sea, yo creo que si hay una trampa, todo, por alguna razón, no nos dijeron, no nos dijeron directamente, yo creo que sí, es que eso dan a entender, cuando llegan a la cantina, y son niños, así de, para despistar, para despistar a la gente, sí, 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 la más, no sé qué chingada, la más canates, la más canates, este, que le dice, por quienes estás esperando, ya no van a volver, pero hay alguien, que sí puede volver, Luke, Luke, o sea, tut, este, ¿les gustó esa aparición del Luke? a mí sí, a mí me gustó un buen, de hecho, creo que comentaba, bueno, platicaba con un amigo, y me decía que a lo mejor fue como muy, ¿tienes más amigos? fue como muy este, apresurado que saliera, pero no, más bien yo, yo estaba, o sea, cuando llegan de, de la destrucción de esta nueva estrella de la muerte, y llegan con Leia, dije, no, eso va a acabar ahí, no, va a salir este güey, quiero que salga, o sea, aunque sea un tantito, y que me deje así bien jordi, hasta así, hasta así, yo pensé que se iba a quitar, yo pensé que se iba a quitar la máscara a Leia, así, y era loca, lo que había cambiado de sexo, pero si lo piensas, porque hasta así, Trippio se despide, así como que, si, ya ves como el alcón se va, y dices, no, seguramente se va, y se va a cerrar la toma, y se va a acabar, y si llega hasta la pincha, haz la mención, que estabas diciendo hace rato, de la mamada esta, de que llega Rey, con esta, con la princesa Leia, ya, de que pues, lo que la gente del internet, se queja un chingo, es de que después, de que llegan de todo el desmadre, ya ves, de que se murió Han solo, de que se murió Han solo, llega, y la que abraza a Leia, es Rey, y pinche Chewbacca, así nomás pasa de lado, así es cierto, si tuviera que elegir una cosa, que cambiaría, que cambiaría, sería eso, o sea, si se notó una indiferencia, muy cabrona, con Chewbacca y Leia, o sea, básicamente es como, básicamente, fue como una indiferencia, de que Han solo tiene un perro, los dos perdieron al esposo, o sea, es la misma pérdida, pero trató como, bueno, fue como un trato como de una mascota, o sea, fue, o sea, si era tu perro, y se la llevó, se llevaba en poca madre, pero, pues eres el perro, y pasaste al lado, y, y, y lo que la gente del internet dice, es que es porque Leia no le puso la medallita, en a New Hope, porque cree que es un perro, porque cree que es un perrote grandote, sí, pero, sí, son cosas que, ok, yo creo que ya tenemos que terminar este programa, especial de tres horas, y, yo creo que no va a salir este programa, el martes, como, como lo suponemos, porque Iván, se va a sorprender que, son cuatro horas, o tres, voy a decir, aparte, lo peor de todo, es que, le estamos spoileando a la película, no la ha visto, ¿qué esperan del episodio 8? ah, bueno, para empezar, este, el, el que va a dirigir este episodio, no sé si lo ubican, es un dude que se llama Ryan Johnson, el cual, lo pueden recordar, de muy buenas películas, como Looper, ajá, de, él dirigió episodios, muy, muy buenos, de Breaking Bad, uno de los mejores, que son, de hecho, declarados de los mejores, es el de Ozymandias, ajá, él dirigió ese episodio, wow, dirigió el de la mosca, el de, el de Breaking Bad, este, hizo Looper, y otras cosas, que no los tengo muy claras, pero, esas, esas referencias, si me, me dejan, así como tranquilo, la verdad. Y que tiene, que tiene rato para, para instruirse, ¿no? sí, medio, medio lo mencionamos, yo lo único que espero, es este, que en el siguiente episodio, veamos a, a lo, lo que no llegó a ser Darth Vader, en, en este, en Kylo, o sea, quiero ver la maldad, así, y tal vez después, si me gustaría, tal vez así como, que se revino, que es, como en, en plan romántico, ¿sabes? Y si estamos diciendo, que esta, esta historia se, se, son cíclicas, como la vida, pues igual estaría, dos, tres, que, que llegara a ser, bueno, de alguna manera, y que el, y que el, el, este, el malo supremo, pues igual es este, este, monstruo, ¿cómo se llama? Snook. Snook. Pero sí, yo lo que espero, es una película, súper obscura, o sea, creo que, creo que era lo que queríamos ver, en el episodio número tres, y medio lo vimos un poco, en este, pero pues bueno, teníamos este, Hayden Christen, mal actor, este, que no logró, que no logró mostrarnos, a un Darth Vader, furioso, este, enojado, y sí, y sí, sí aparece, pero, pero no, era como un pinche, güey, así, era como así, exacto, y este, y yo creo que, que este, que Adam puede, puede lograr hacer un pinche, villano, villano así, intergaláctico, sí, y luego, bueno, otra vez, no queremos dejar del tema, pero también me gustó un chingo, cuando, ya después de que le dispara a Chewie, y estaba así peleándose en la nieve, ¿cómo se sigue pegando en la pinche herida, güey, para hacer, se sigue sintiendo el dolor, güey, para mantener la rabia, encendida, eso es como detallito, no mames, así me mamó, así, es como esa furia, ¿no? Sí, 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 me quiero seguir, quiero seguir bajando, ustedes, ¿qué esperan? Ah, y ese tipo de movimientos también salen en los juegos de rol, güey, o sea, como, por ejemplo, los que llaman los, los, este, guerreros berserker, se inflingen daño, para, para ponerse así, más locos, y así, ajá, y me gusta un chingo eso, que sé, que de repente vea guiños así de rol, o sea, como de, ay, pues bueno, yo espero, este, híjole, no sé, yo creo que a estas dos alturas podemos esperar cualquier cosa, pero, con lo que hay, ajá, pero, sí me gustaría, seguir viendo a este equipo que, de Chewbacca, y Rey, y Arturito, ay, yo sentí feíto que dejaran a BB-8, yo también, güey, pero BB-8 es de Poe, pero yo sentí, si es de Poe, pero sentí feíto, la neta, la neta, es que me gustó más BB-8, que Arturito, y eso es decir mucho, eso es decir mucho, yo amo Arturito, transmite todavía más emociones que Arturito, por el hecho de la cabeza esta, que puede hacer estos movimientos, y, creo que eso fue como que lo que le dio Arturito, y aparte, los tonos, o sea, este se hace, se parece que es un rango más, si tiene rango, o sea, rango actoral, BB-8 tiene más rango actoral, que todos en el, que todos en el episodio 1, y si tripio juntos, que Hayden Christian, sin pedos, y si, sin pedos, sí, sí, pues, bueno, yo quisiera ver más de los personajes de Poe, porque este, o sea, me encantó el personaje, y quisiera saber muchísimo más del trasfondo, cuál va a ser su desempeño, en toda esta, esta guerra, pero sobre todo, de la Capitana Phasma, qué pedo, me súper hypeé, de ella, y dió el bobo a fetazo, yo lo, ajá, y dió el bobo a fetazo, sí, es cierto, o sea, yo esperaba así que fuera como, Jango Fett, como algo, no sé, o sea, todos esperamos, el Ultimate Stormtrooper, pues Jango Fett tampoco fue así como la mamada, bueno, sí, de hecho, creo que igual esperaba mucho de eso, no sé, pero sobre todo por la actriz también, siendo de Game of Thrones, y bueno, no se esperaba mucho, entonces yo creo que es un personaje, no creo que haya muerto ya aquí, no creo, o sea, yo creo que sí lo van a seguir desarrollando, ojalá, y quiero ver muchísimo más de ella, quién sabe, yo no creo que la desarrollen tanto, o sea, no, no, no dio ninguna seña o guiño, como para que tenga una motivación, y se vuelva chingona, o sea, porque la neta es que fue una pendeja, una pendeja que habla como androide, aparte de sus sentimientos, y que el, que no tiene el rigor como para decirle, ponte tu casco, solo es, ¿quién te dio permiso de quitarte el casco? Sí. ¿Sabes? Como que le faltó pinche rigor, ajá, y no se notó, y no se siente, y no sabemos como nada, y. No, yo creo que trascienda tanto, si es que. Sí, pero tiene razón, era de, era de lo que, de lo que muchos estábamos esperando ver algo chingón, y, y pasó así como, ¿es neta? Sí. Pero a lo mejor fue como un decoy, ¿no? Un, algo para distraernos un poquito, antes de verlo. El diseño está chingón, se ve, se ve cool. Shiny and chrome. Yo pensé, yo pensé que iba a tener, que iba a tener boobies, pero no, entonces. Pero sí, en general, yo, mi opinión, es así, los que se consideran fans, y no les gustó, así, para mí son unos a-holes. Sí. Así, o sea, tienes el episodio uno, donde está todo lleno como de, este, de hecho, estaba viendo un review, así, tal cual, lo cito, una, en el, en el, en la cámara de escenadores, ahí, yo voto por, o sea, esas pendejadas, no tienen espacio en estas nuevas películas, o sea, aquí es, güey, todo el tiempo mantenerte al tanto, todo el tiempo mantenerte así como al borde del asiento, y es la acción y la aventura lo que lo disfruta. Aquí la gente no caminó, no caminaban en pasillos interminables como en las primeras películas, acá corrían, corre muy pendejita esta rey, pero, aquí tenías personajes dinámicos, los personajes están corriendo, están corriendo, tenías personajes dinámicos y no tienes a un, este, y también lo, lo, lo dicen en esta review que leí de, de Rucho con Ostele, no tienes a un Mace Windu acartonado, que no tiene, o sea, que no está así todo el tiempo como de mal humor y no hace nada, no, no lo ves como ningún, momento que, ay, ese güey es bien chingón, no, es como, entonces, es todo un guiño a todo lo que nos gustaba, y no entiendo cómo es que nos puede gustar. que siga por esa línea. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué calificación le damos? Ay, güey, ¿cómo era nuestro rango? De hoy, ocho, ocho rebanadas. No, sin pedos tiene siete, creo que sería demasiado decir ocho, porque tal vez no haya una película de ocho. Siete rebanadas, siete rebanadas. Yo le doy las ocho, porque de verdad salí del cine y me sentía niño, así, me sentía así, muy emocionado. Sí, y pues bueno, yo ya la vi tres veces, y cada vez que la he visto me ha gustado más. Entonces, recuerdo. De sus experiencias, ¿en qué les ha gustado más? 4DX, 3D, pantalla grande. 4DX, está muy chico. 4DX. Mañana la voy a ver en 4DX. Ya tengo mis boletos. Estamos locos, sí, lo que le gasté como 500 pesos o más. ¿No has comprado tus regalos del intercambio? No le vas a regalar nada a tus papás. Ya van a saber Star Wars. ¿Eh? Ya van a saber Star Wars. Lo has hecho. No lo pensaba. Oigan, este, ya habíamos dicho, este es el último programa que grabamos y. En la vida. Y estrenamos y que publicamos en el año 2015. Solamente les podemos dar un sneak peek de que se acaba la temporada aquí. Entonces, el próximo año regresaremos con fuerza, no sabemos cuándo regresamos. Más impertinentes que nunca. Pero, este, vamos a tener cambios, ya estamos planeando cosas, estamos, este, reestructurando todo el pedo, nos estamos creyendo ya más esto. Entonces, este. No lo estamos tomando en serio. Pues aguántenos, este, una buena oportunidad para escuchar los primeros episodios si no nos escucharon. O para escuchar este que va a durar como 5 horas. Cuando terminen de escucharlo, ya es a finales de enero, ya, ya regresamos, ¿no? Ok. Como ya les hemos, como que en cada programa les comento, pasen a iTunes a dejarnos sus reviews. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién? Y aprovecho para leer los últimos tres mensajes que nos dejaron. Eh... Ah, 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 ok. Gene Olvera, esto lo hemos leído muchas veces en la vida real, pero aquí no lo hemos leído. Este, Gene Olvera dice, como título puso, la mejor pizza fría. Y puso, siendo un nacido seguidor de podcast, en general, perdón, siendo un nacido seguidor de podcast. No, podcast. Podcast. Referentes a cultura pop geek, tengo que recomendar ampliamente su trabajo. Puntos a favor. Ay, hizo un análisis y todo. Excelente calidad de audio y volumen. Check. Vientos, Iván. A pesar de, a pesar de no ser locutores profesionales, tienen buena adicción. Testón. Y timbre de voz, que no hace que quiera taparme de cerilla a los oídos. Pláticas divertidas y amenas, además de un gran rango de temas. Eso es algo que nos han dicho muchos, así que hablamos de todo en un pinche programa. Puntos en contra, porque los hay. A veces se nota que no, se nota un no tan amplio dominio de los temas, que es comprensible. Ok, pues somos godines. Demasiados comerciales, eso ya se resolvió. Que sean gays. Wow, 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 pues qué quieres, así nacimos. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Se salen mucho del tema principal o tardan en abordarlo. Esto de que tengan un tema es un decir, en realidad no tomen como que en realidad cada programa tiene un tema, porque así no eran al inicio y así no son nada más que necesitamos tener un tema para ponerla en la portada. Sí, exactamente. Entonces no piensen que, no esperen que hagamos un pinche análisis profundo de un tema en específico, porque eso nunca va a ser. Exacto, si ven a Arnold Schwarzenegger no vamos a hablar de todo el tema. Y dice que aún así, uno de los mejores que escucha podcast, muchas felicidades y sigan su trabajo. Me gustó el envío, me dio, me dio risa. Esto no lo dejaron el 17 de diciembre, tan, tan, tan. Mel James. Dice, dejo mis cinco estrellas por la presión ejercida por Pericles cada semana. Ya ves. Wow. Y carita, así, y emoticón con la lengua así, salida. Me encanta su podcast. Excelente los programas improvisados de Star Wars. Suelo confiar en sus recomendaciones en series y juegos, y me reconforta saber que no soy la única que no puede pronunciar, World of Warcraft, de forma fluida. Wow. Los felicito. Wow. Por un podcast tan cool, logrando esa convergencia entre la nostalgia de pelis, series y cosas que nos encantaron de jóvenes, con cosas novedosas y especulaciones que extrañamente, este, se convierten en realidad. Oye, como la noticia que vimos de Kurt Russell, que iba a salir en Guardians of the Galaxy. Así nomás. ¿Qué dijiste? Siento que tuvimos algo que ver. Siento que tuvimos algo que ver. Así, tal cual. Y esta persona lo sabe. Posdata, siento una franca, siento una franca inquietud con el hecho de que sus integrantes desaparezcan de formas misteriosas. Bueno, mames, pinches. Primero Sandía, y luego Liz. ¿Cómo era la campaña? ¿Hashtag? ¿Qué? Todos somos David. Todos somos David. Tenemos de aquí a enero, para que nos escriban en Facebook, si quieren que regrese David. Si no vemos ningún mensaje, con el hashtag todos somos David, ni le vamos a hablar de nuevo. Pero tiene que llevar el hashtag. Vamos a abrir la votación, ¿no? De varío. Un polvo. ¡Varío! No, esto me dio mucha risa. Pues no sé, la gente tiene sus planes y hace otras cosas. Liz, por ejemplo, se salió porque, porque se saturó de cosas. Siempre tiene como un chingo de hobbies, ¿no? Que hacer. Y justo en ese momento, estaba empezando una banda, creo que ya no la tiene, pero están haciendo otras cosas, este, David también está haciendo sus cosas. Y luego también como que Sandía, como que de principio se integró un chingo, y luego después cuando vio que no tenía poder. Sí. Cuando quiso, así como que, no, chavos, tienen todo para lograrlo. Hay que hacer esto. Sí, tenemos todo para lograrlo. Tenemos la infraestructura. Y después como de un minuto de silencio incómodo. Se salió del grupo. Creo, creo que la razón por la que nosotros tres continuamos y vamos a continuar es porque trabajamos en el mismo lugar de trabajo, nos vemos diario y tenemos más oportunidad de hablar. La cosa que pasó, que pasa con David es que él no trabaja con nosotros, trabajaba con nosotros, se fue y, y la distancia, la comunicación hace ahí estragos y que me hizo enojar. El siguiente es. Y que tomó, que se comió una marechana en tutas. El otro dice, León, H, B, K, ustedes muy bien. Listo. Ya, una carita feliz. Esos son los últimos tres mensajes. Vamos bien. Ya no, ya no me he fijado en realidad. Ah, dijo este, el nombre rarito que le mandáramos saludos. ¿Cuál? El número 3, 4, 10. El número 10. El número 4, sí. Este, Aiser García. Ajá. Saludos para Aiser García, número 10. Ay, te lo juro que ya no, ya no sé. Ya ni sus números te acuerdas. No te acuerdas. Visítenos en Facebook, en Twitter, en Pizza Fría, ¿qué? ¿Qué? En Twitter somos Pizza Fría MX, todo junto. En Facebook estamos como Pizza Fría nada más. Estamos en, creo que nos publican ahí en Querétaro FM, y si no, pues en Querétaro.fm, y en este codiceinformativo.com, que ya saben, son los que nos tienen aquí en su cabina, nos prestan su cabina, nos prestan a Liu. Nos prestan a Liu. ¿Para qué? ¿Para que? ¿Para que? ¿Le dan permiso de salir del calabozo? Sí. Y sus Twitters, a ver. Elial. Eliu, Elial. Lenebkade con dos n's y k. Ajá. Maco Man, Maco con doble k, guión bajo, man. Y el mío es Pericles Film, film de película, y en singular, Pericles Film. ¿Y qué más tengo por acá? Y que no se olviden de visitar PizzaFía.com, ahí suscríbanse también, y les llegará un amigable correo, cada vez que haya un capítulo nuevo. Que en este caso, va a ser una sorpresa, porque no sabemos cuándo regresar, así que suscríbanse ahorita, así. Suscríbanse en este momento, para que sepan, para que sepan cuando regresamos. Y la rueda del inicio, Maco, pues, ¿te lo pusiste nada? ¿No era la de los pastores? ¿A Belén? ¿Van a Belén? No, Maco, no, no voy a dejar esa. Querías la de los peces en el río, pero no. Todos los culeros de todo suelo. Por favor, Iván, ponlas por favor. Voy a dejar el cascanueces, porque se escucha como navideña obscurona. Voy a dejar el cascanueces, aunque originalmente, quería que fuera la de mess around, mess around, pero bueno, va a ser el cascanueces. ¿Y con qué nos vamos, Maco? Nos vamos con un remix de Putat Putat Cookie, Putat Cookie, Putat Cookie Town. Explica eso, por favor. Es un remix de diálogos. Es un remix de diálogos de la película de El Regalo Prometido con Arnold Schwarzenegger y es un remix de este diálogo muy gracioso de Putat Cookie Town. Solo Maco podría recomendar salir con esta mamada. Que aparte es su referencia navideña. Es porque es navideño el programa. Nos vemos. Bye. I think she's in the shower, Howard. Do you want me to go check? No. I mean, no. It's fine. On your way out, just tell her we'll be a few minutes later that you shouldn't worry. Oh, she won't worry. I mean, I'm here. Oh, these cookies. I gotta get the recipe from later. Put that cookie down. Now. Howard, is there something bothering you? Because this time of year, there's a very high incidence of stress-related breakdown. Put that, put that cookie. Put that, put that cookie. Put that, put that cookie. Put that, put that, put that. Put that, put that cookie. Put that, put that cookie. Put that, put that cookie. Put that, put that, put that cookie down. Down, down. Cook it down. Down, cook it down. Put that cookie down. Now. Down, down. Put that cookie down. Down, cook it down. Put that cookie down. You're wise, you're wise. Cluckies, you're wise, you're wise. Cluckies, you're wise. Oh, excuse me. You're wise, you're wise. Cluckies, you're wise, you're wise. Cluckies, you're wise, you're wise. Oh, there's cookies. Who told her you can eat my cookies? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!